Están, no digo cómodos, pero lo más cómodos a lo que pueden alcanzar ya lo están. Muy bien. Pues, no le digo como a sus compañeros. ¿Conoce usted la mecánica de otras actuaciones y del otro día? Sí. En todo caso, es mi obligación volver a recordarle que tiene usted derecho a guardar silencio, a no confesarse culpable y a no contestar todas o cualquiera de las preguntas que le hagan. ¿Va usted a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal? Sí, sí. Muy bien. Pues, el fiscal tiene la palabra para el interrogatorio. Con la BN. ¿Cuál era su cargo en el Gobierno de Cataluña? Perdón, es que no le he oído bien, perdón. Si quiere apagar cuando, y luego yo, cuando usted responda, haré lo mismo. ¿Cuál era su cargo en el Gobierno de Cataluña? Consejero del Interior. Consejero del Interior, ¿no? ¿Cuándo entró en el Gobierno de Cataluña? El 3 de julio del 2017. 14 de julio del 2017. ¿Hasta entonces dónde había estado usted? Anteriormente, y durante casi 17 años, dedicado exclusivamente al Ayuntamiento de Barcelona, y en estos momentos ejercía de portavoz del Grupo Municipal del Grupo de Convergencia y Unión. ¿Era concejal del Ayuntamiento de Barcelona? Concejal y el portavoz. ¿A qué partido político pertenecía? Convergencia y Unión. Convergencia y Unión. ¿Usted por qué entra el 14 de julio del 2017? ¿Por qué se produjo una remodelación en el Gobierno? El día 13 me llamó el presidente de la Generalitat, tuve una conversación con él, debía ser sobre las 9 o las 10 de la noche, en la que me pidió, si me ofrecía, que había habido un cambio en el Gobierno, que había dimitido el anterior consejero, el señor Jordi Jané, y me ofrecía de gestionar el Departamento de Interior hasta lo que quedaba de mandato. ¿Le participó? ¿Por qué había cambiado el Gobierno? ¿Por qué había abandonado su cargo el señor Jordi Jané? No sabía, conocía lo que se había especulado aquellos días anteriormente, por los medios de comunicación, pero no había tenido ninguna conversación ni con él ni con otra persona del Gobierno. No, 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 de acuerdo, de acuerdo, pero nos iremos acostumbrando, yo creo que va a ser más común. Pues vamos a hablar más bajito. Usted era consejero del Interior y tenía su cargo a los Mossos, Mossos de Escuadra. Sí, Mossos, bomberos, protección civil, en diferentes ámbitos. ¿Dependían de usted Pérez Soler o Pérez Soler y también el mayor trapero? Sí, el señor Pérez Soler es el director general de la Policía y el señor trapero es el mayor de los Mossos de Escuadra. ¿Cuando usted asume su cargo de consejero del Interior, ¿lo hace con la voluntad de llegar hasta la Declaración Unilateral de Independencia fuera de las vías legales y fuera de la Constitución? No, y esta es una de las conversaciones que tuve con el presidente, precisamente, era esta, y en todo momento, al menos es lo que se me expresó a mí, la voluntad era de poder llegar, primero, a la celebración del referéndum pactado, en segundo lugar, ni hablamos del tema de la Declaración de la Independencia, fue un tema del cual ya no hablamos. Sí. ¿Hubiera usted actuado contra la Constitución, deliberadamente? Perdón, si no le digo que... ¿Se hubiera actuado contra la Constitución en su cargo de consejero del Interior de haber sido necesario ese comportamiento? Yo, lo que expresé en la pasada declaración, yo firmé, fui un firmante de la convocatoria del referéndum, el día 6 de septiembre. Sí, ya iremos al día, sí, sí. Sí, pero es la única, entiendo yo, que es la única manifestación que he hecho en contra de, en este caso, de un requerimiento del Tribunal Constitucional. ¿Era usted también miembro de Omnium y de ANC, la Asamblea Nacional Catalana? Sí, esto lo he visto en el... soy miembro, pero desde hace más de 30 años de Omnium, porque así es un tema familiar, no he tenido ningún cargo ejecutivo, y menos en la ANC, y solo he colaborado, no he participado nunca en las asambleas, y soy también miembro de muchísimas otras asociaciones, desde Cáritas, la Fundación Arrels, del FC FC Barcelona, es una entidad más, y tengo la misma dedicación que le tengo a cualquier otra de estas entidades, que básicamente se refiere a que hago económicamente. Pero la respuesta es que sí, es socio. Sí, pero ni... ¿Puedo decir que es un loco? Sí, pero también... Es socio de una y de otra. Sí, pero no participo, no, en ninguna asamblea, no he participado nunca en ninguna asamblea, ni en las decisiones internas, porque no soy un socio pasivo en este sentido, que básicamente me limito a pagar. Bien. ¿Sabe que después de las elecciones del 2015 se publicó por Junts, el sí, un comunicado que han recogido todos los medios de comunicación, es notorio, en el que se decía que en el plazo de 18 meses se debería llegar a la declaración de independencia de via existencia de un referéndum? Ah, sí, sí, conocía la intención esta, sí. La conocía. ¿Sabe también que una de las elaboraciones de ANC a la que usted pertenece como socio es la hoja de ruta, la hoja de ruta 2015-2016, que fue aprobada el 15 de abril del 2015? Sí, dos años antes de que fuera consejero, no conocía, sinceramente no conocía el contenido y desconocía absolutamente este contenido porque no ha seguido los temas estos del día a día y por tanto, y menos de una cosa del 2015, no sé exactamente qué decía esta hoja de ruta. Ya, era socio en esa época, el 15 de abril del 2015, presidía a Carmen Forcadell, pero ¿era usted ya socio de ANC? No lo recuerdo, no lo puedo decir, no lo puedo garantizar, no se lo puedo decir. ¿Sabe que en ANC, entre otras cosas, se instaba a la realización, a la organización de movilizaciones masivas para favorecer el proceso, procurar su implantación social? Sí, conocía esto y también conocía que eran manifestaciones pacíficas y por tanto, tenía conocimiento de ellas y de hecho había participado en algunas de ellas, creo que anteriormente, no, del 2015. Se hablaba de manifestaciones masivas y espectaculares. ¿Cómo catáloga el término espectacular? Pues espectaculares... ¿Voyendo tan solo a su cuantía, la cuantía de las personas convocadas o a las características de...? En parte a la cuantía y en parte también, pues que toda la gente debía acudir pues con una determinada vestimenta, con una camiseta de un determinado color, que pues un día hacen una vía que comienza en la frontera de la Junquera y acaba en Alcanar, bueno, son cosas espectaculares o vistosas, sí, en este sentido, sí. Bien. ¿Conoce también el documento Enfocat? No, lo he conocido, este documento lo he conocido precisamente estando yo ya en Estremera y a través de mi abogado, no lo había visto nunca y he conocido básicamente a través de lo que mi abogado me ha enseñado y a través de lo que he podido leer en los vídeos de comunicación, que es menos porque estos días pues he tenido menos accesos. Fue encontrado el 20 de septiembre, el famoso 20 de septiembre del 2017, en el registro del domicilio de Josep María Lluvé. Sí, sí, sí. El secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda del Gobierno. Sí, sí. ¿Sabe el contenido de ese documento? ¿Sabe el...? El contenido. Lo poco que me ha manifestado mi abogado y me enseñó el atestado de la Guardia Civil y lo que pude ver era allí. Bien. ¿Sabe que en ese documento se hablaba de que habría de incrementarse paulatinamente la conflictividad según la respuesta del Estado sobre el favorecimiento del proceso de independencia y la celebración del referéndum? No, es que este punto lo desconozco, pero ya le digo yo, este documento ni lo he conocido, ni se me ha preguntado, ni he participado de él. No ha tenido conocimiento como consejero del Interior. No, no, no. Son movilizaciones que pueden alterar el orden. Ningún conocimiento. Ni del documento ni se me ha pedido nunca. Al contrario, yo, si me permite volver un poco atrás, el día que yo me reuní con el presidente de la Generalitat, una de las cosas que yo le comenté fue precisamente que en algún momento, con toda probabilidad, nos encontraríamos que habría algún requerimiento, algún mandamiento judicial o de la Fiscalía o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y que, por tanto, no podía haber duda de que los Mossos de Escuadra actuarían cumpliendo estos mandamientos. Esto se lo dije yo antes de tomar cargo. Eso dijo usted, cumpliendo los mandamientos de los jueces y fiscales. Porque preveía que esto pasaría. Y porque yo tampoco quería poner ninguna opción ni ninguna duda a mi actuación ni a los Mossos de Escuadra si esto se producía. Y la respuesta del presidente fue que yo hiciera lo que tuviera que hacer y nada más. En ese documento se habla de la existencia de un comité estratégico, de otro comité ejecutivo, de diferentes organizaciones, como OVNI, una ANC, la Asociación de Municipios Independientes también, para procurar entre todos la consecución de ese objetivo contrario por completo a la Constitución. ¿Sabe de la existencia de esos comités estratégicos y ejecutivos? No, lo he visto publicado estos días. Es el conocimiento que tengo. ¿Usted ha formado parte del comité ejecutivo? No, no, no tengo constancia de haber formado en un comité ejecutivo, entre dos cosas, porque mi labor de la consellería ha sido bien diferente de la labor política, que puede haber desempeñado en otras funciones, por lo tanto, no lo he hecho. ¿Ha asistido alguna de las reuniones en vicepresidencia de Economía o en cualquier otro lugar donde...? En vicepresidencia de Economía no he ido a ninguna reunión. He ido a algunas reuniones a título informativo en el Palau de la Generalitat, pero he ido a escasas o cuatro o cinco reuniones como mucho desde el mes de julio. ¿Conocía usted al señor Juve? No. A ver, le conozco, pero no he tratado nunca con él. Le he visto dos o tres veces, pero no he tenido ningún trato. Primero porque llegué en el mes de julio, después porque me hice falta... Mayo. Usted llegó en mayo, ¿no? Julio, julio. 14 de julio. ¿El 20 de mayo? No, no. El 14 de julio. 14 de julio, sí, sí, sí. 14 de julio. Y la verdad, mi relación con el señor Juve, igual lo he visto. No he tenido ninguna reunión con él un par de veces desde que... Bueno, desde un tiempo que yo estuve asumiendo mi cargo y que él también estaba en activo en la Generalitat. La vida parlamentaria la inicia usted después de ser consejero del Interior. ¿La? La vida en el Parlamento catalán, la actuación en el Parlamento. Sí. Sí. Yo no soy diputado yo, ¿eh? Ya. Pero votó la ley 19 barra 2017, la ley del referéndum. Yo, sí, sí, efectivamente. Yo no la voté porque no podía votarla, pero hubo un acto en el cual, como todos los miembros del Gobierno, firmamos esta, creo que era la convocatoria, concretamente la convocatoria del referéndum, sí. Sí, ese es el decreto posterior. En esa ley se convoca, en la ley se habla de que se convocaría un referéndum para la obtención de independencia. Y según el artículo 4 se establecía que de conseguirlo se proclamaría esta. ¿Conocía usted el contenido de esta ley de 19 barra 2017? Sí, sí, sí. Conocía perfectamente. ¿Sabe que esta ley fue suspendida primero por el Tribunal Constitucional por un auto del día siguiente, de 7 de septiembre del 2017? Sí. ¿Sabe que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional por ser inconstitucional al día siguiente? Sí. El 17 de octubre del 2017. Sí. ¿Y sabe que fue anulada porque era contrario por completo a la Constitución la celebración del referéndum? Sí. Sí. Después de la ley 19 del 2017 está la ley 20, que es de transitoriedad y proclamación de la República. Sí. También le consta que estas leyes procuraban, después del referéndum, la proclamación de una Cataluña independiente separada y segregada por completo del Estado español. Es lo que pretendía esta ley, sí, sí. Sí. ¿Sabe también que esta ley 20 de 2017 fue suspendida por el Tribunal Constitucional primero y luego anulada por declararla inconstitucional? Sí. ¿Sabe que el Tribunal Constitucional, por un auto del pleno del 7 de septiembre, le requiere personalmente a usted, don Joaquín Foro y Chiarello, para que se abstenga de llevar a cabo cualquier acto que suponga impulsar la actuación del referéndum, la proclamación de la independencia, la actuación por vías de hecho y contraria a la Constitución? Sí, pero yo no he hecho ninguna actuación en este sentido, anterior a la firma de… Me he preguntado si fue requerido, personalmente. Ah, sí, sí, fue requerido, fue requerido, sí, sí. Le advertía también al Tribunal Constitucional de que según el artículo 87 los poderes públicos están obligados inmediatamente por sus decisiones. Sí, sí. Y que por tanto no se sintió interpelado para, como consejero del interior, evitar a través de los muestros de escuadra la celebración de un referéndum que había sido reiteradamente proclamado ilegal por el Tribunal Constitucional. Sí, y a partir del momento en que recibimos los mandamientos judiciales y de fiscalía, así actuamos, desde mosos de escuadra. Sí. Usted sí que participó y elaboró el decreto de convocatoria del referéndum junto con todo el Gobierno, ¿no? Firme. ¿Firmó? Sí, firme, firme. Firmaron todos, sin excepción. Sí, sí, firme. Bien, ese documento, ese decreto, convocaba el referéndum que había sido suspendido y que había sido anulado por el Tribunal Constitucional. ¿Hizo usted algo por evitarlo? Bueno, en todo caso, lo que hice son las discusiones internas que tuvimos dentro del Gobierno, en el sentido que había que continuar trabajando para buscar un acuerdo con el Estado. En aquel momento yo pensaba que todavía... No, acuerdo, no. La Constitución Española y el Tribunal Constitucional proclamaban que era ilegal y que, por tanto, no se debería celebrar. En ese decreto de convocatoria del referéndum, ustedes convocan la fecha del 1 de octubre. Lo hacen el 6 de septiembre. ¿Desde ese periodo muy largo, durante un mes, hizo usted algo por evitar la celebración del referéndum? Sí, pusimos en marcha, pues, todos los mecanismos que se nos requirieron, tanto desde Fiscalía como desde la Seguridad de Justicia de Cataluña, a partir del momento en que se requiéramos usted escuadra, que como policía judicial quede actuar. Y desde mi responsabilidad, como Consejo de Interior, es lo que hice. ¿Sabía usted, por ejemplo, que Clara Ponsatía había asumido la titularidad momentánea de todos los colegios electorales, los centros de enseñanza? Conocí este hecho, sí, sí. ¿Y sabía que se iba a votar el 1 de octubre en esos colegios electorales? Sí, y así pasamos, por ejemplo, una de las actividades que fui a pasar todos los colegios electorales, fueron librados a la Fiscalía. Hay otras informaciones que nos fueron requeridas por parte de la Fiscalía. ¿Pero requirió usted a su compañera de gobierno para que se abstuviera de utilizar esos colegios, de permitir su acceso para la celebración del referéndum? Ella conocía perfectamente, hablé con ella y conocía perfectamente esta situación. No, yo puedo requerirle como miembro del Gobierno, pero en todo caso, más allá no puedo ir. La observación desde el punto de vista político estaba hecha. Otra cosa es que yo no podía ir más allá. No podía ir más allá. No sé qué podía hacer yo, como consejero. Después de haber sido requerido para que evitase la celebración del referéndum, ¿no se sintió interpelado de una manera especial para evitarlo? Sí, sí, por esto le digo que hicimos todo aquello que se nos encargó, todo aquello que se nos solicitó desde Fiscalía y desde los tribunales. Todo lo que se nos requirió fue hecho. ¿Todo? Sí. ¿Usted sabe que los Mossos de Escuadra, los Mossos, están a las órdenes de los jueces y fiscales en el cumplimiento de sus funciones? Sí, sí. ¿Usted sabe que así lo establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Sí, sí. ¿También la Ley de Policía Catalana de 1994? Sí, sí, perfectamente. ¿Cumplió usted las resoluciones judiciales que le fueron hechas de manera sucesiva por el Fiscal Superior, por el Tribunal Superior de Justicia? ¿Sí? Todas. ¿Todas? Sí. La primera instrucción del fiscal de Cataluña, es la 2017, la recibió usted. Sí, sí, bueno, era una de las que requería... A ayudar del referéndum, a requisar las urnas, a levantar atestados, a detener a las personas que pretendieron celebrarlo. Sí, sí. Sí, concretamente, referido a la instrucción número 2 de Fiscalía, se presentaron 172 actuaciones, 172 atestados, de los cuales, básicamente, eran de ayuntamientos que promovían el referéndum, ayuntamientos que hacían campaña electoral, también sobre todo el tema de los censos. Hay hasta 172 actuaciones relacionadas en esta primera instrucción del día, la número 2, vaya. En la número 4, en las pídeces, se le instaba a incáuse de todo tipo de actuaciones y de instrumentos, de efectos del delito, que tuvieran relación con la celebración del referéndum ilegal, como urnas, como papeletas, como censos, como cierre de páginas web, en fin, cualquier tipo de elemento informático que pudiera servir para la celebración del 1 de febrero. ¿Requisarán ustedes algunos elementos de estas características? En esta fecha, concretamente, no se lo puedo decir, pero toda esta información la ha facilitado Podemosos de Escuadra. ¿Perdón? El material y después el resto de información que usted comentaba sí que fue hecho por parte de Mossos. Se le requería para la obtención de mandamientos judiciales de entrada y registro en domicilios particulares, si fuera preciso, para la obtención de estos efectos. Pidieron muchos mandamientos judiciales para incautarse de los efectos e instrumentos del delito que pudieran evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Pues no, es un dato que yo no lo sé decir, porque esto no lo puedo saber yo. En la Instrucción 5-2017 se les comunicaba, por parte del fiscal que se les ordenaba, que requiriesen a los departamentos de enseñanza, previsibles de los colegios electorales, para que evitasen la celebración del referéndum. Encontrando llaves, si fuera preciso, si obtenían duplicados, pues tratar de incautarlos. ¿Hicieron algo a este respecto? Sí, en la referida a la Instrucción 5, se visitaron 2.223 centros, de los 2.315 que había, y se levantaron, también están documentadas y están entregadas, 2.240 actas. No se pudo acabar este trabajo porque hubo una modificación el 26 de septiembre de esta misma instrucción de la Fiscalía, y por tanto, a partir de esta modificación no se pudo acabar, pero el total de centros visitados, además tenían una acta proforma para que todo el mundo pudiera responder de la misma manera, y que todo el mundo pudiera contestar a partir de los diferentes requerimientos de la Fiscalía, se pudieron hacer hasta 2.240 actas. Pero se incautaron de llaves, se evitaron la apertura de los colegios electorales. No, porque no se debían aconseguir, pero en todo caso sí que se hizo todo el resto de cosas que había pedido la Fiscalía. El auto de la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercedes Armas, de 27 de septiembre, se dirige también a ustedes intentando que impidan la utilización absolutamente de cualquier colegio electoral, de cualquier edificio público, para la celebración de la consulta del referéndum ilegal del 1 de octubre. Sí, correcto. ¿Ustedes recibieron ese auto? Sí, recibimos ese auto y a partir de ese auto... El 27 de septiembre, ¿no? Sí. Y a partir de ese auto se elaboró una serie de medidas y de propuestas. Lo que elaboraron fueron unas pautas de actuación. ¿Usted las elaboró? No, no, no. ¿Usted las supervisó? A mí se me fueron presentadas... ¿Quién las elaboró? No, no, los cuerpos de Mossos de Escuadra. Yo en la parte operativa no entro nunca y, por tanto, la parte operativa, la desarrollan los Mossos de Escuadra, me fue presentada, pero no solo a mí, también fue presentada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y también fue presentada en la reunión de coordinación que hubo con los diferentes cuerpos y también con el representante de la Secretaría de Estado. Señor, señor, no sé si sería posible que el declarante acabara sus respuestas. Lo digo porque el artículo... Yo digo porque se preguntó antes de que acabe la respuesta. El artículo 397 permite evitar la declaración. Creo que no es necesario, pero si se le puede como mínimo dejar acabar las respuestas, esta defensa lo agradecería. Gracias. Señor Ford, usted conoció, por tanto, estas pautas de actuación, las pautas de actuación para dar cumplimiento a las órdenes recibidas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Le dio su visto bueno. Es que no me corresponde a mí de haber visto bueno. A mí me fueron presentadas, insisto que toda la parte de los dispositivos policiales no corresponde al conseller, corresponde al cuerpo de policía. A mí se me presentaron. Sé que fueron presentadas, como le decía, los diferentes cuerpos de policía. Fueron presentadas también al director de la Secretaría de Estado de Seguridad y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Fueron elaboradas el día 29 de septiembre del 2017? Sí, sí. Es cuando se presentaron, exactamente, sí. ¿Ese mismo día usted las dio a conocer a los medios de comunicación? No. Yo no las dio a conocer. Se dieron a conocer, pero no lo hice yo. No lo hice yo porque no es un tema que tenga... Supongo, me parece recordar que el cuerpo de los dos de escuadra debía preparar una nota o la dirección federal de policía, pero no. Yo, como conseller, no salía a los medios de comunicación a presentar las pautas. Entonces, ¿sabe cómo se difundió? ¿Se difundieron con su consentimiento? A partir del momento en que es presentada al departamento, que son presentadas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que son presentadas a los diferentes cuerpos de policía, pues se debían presentar a los medios de comunicación, pero no creo que se debía hacer directamente de la dirección general de policía, ni tan siquiera lo iría a hacer desde el departamento. ¿Y no le pareció que comunicar, difundir estas pautas de actuación, ¿podría restar eficacia operativa a todo el dispositivo que se montase por los mesos de escuadra? La verdad es que ni nosotros, ni ninguno del resto de los cuerpos, por hecho, que esto podía pasar, ni el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no hizo ninguna observación en este sentido. Por ejemplo, en las pautas se establecía que a las seis de la mañana se efectuaría el relevo de los mesos de escuadra. Si los colegios tenían que estar cerrados a esa hora, se ofrecía la posibilidad fácil de que fueran ocupados desde las cinco de la mañana u horas antes para que luego no fuera posible su cierre. No, no, no es exactamente así. Habían varias horas de actuación. A partir de las seis de la mañana, de hecho, los mosos de escuadra se volvían a presentar, pero ya lo habían hecho anteriormente, ya habían hecho inspecciones tanto el sábado como el viernes y el sábado, ya habían hecho inspecciones los mosos de escuadra. Y después el domingo, a partir de las seis de la mañana, se volvían a presentar. Por tanto, la presentación de mosos fue durante todo el fin de semana, incluido el domingo, lógicamente, a partir de las seis. ¿No se encontraron ustedes con que todos los colegios, cuando quisieron ir a cerrarlos, estaban ocupados por una aluvión, una masa de gente que hacía completamente imposible conseguir ese objetivo? No todos, pero una parte importante, sí. ¿Una parte importante? Sí. ¿Una gran mayoría? Sí. ¿De hecho, se votó en casi todos los colegios? No, en todos no. ¿De hecho, en casi todos? Sí. Se dejó de votar concretamente en casi 300, en 300 y pico, 300, casi 400, no se pudo votar, sobre 2.300. Sí. Cuando acudieron, se encontraron en la mayoría de los centros con esta situación, que ya estaban ocupados por mucha gente, que lo que dificultaba extraordinariamente la labor de los mosos de cerrar los colegios. Esta fue una de las dificultades que se tuvo que abordar, sí. Sí. ¿Y no era ese el propósito perseguido por usted, para conseguir la celebración del referéndum, a tenor de las declaraciones que ahora le vamos a leer? En absoluto, y no era ninguna voluntad esta, la voluntad era poder cumplir lo que dictaminó, lo que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y hacerlo con los criterios de proporcionalidad, de coherencia y de oportunidad. Esto es la única voluntad que teníamos. El día 19 de septiembre, usted se publica unas declaraciones suyas en el periódico, que están al folio 2268 del Juzgado Central de Instrucción número 3, diciendo que los mosos cumplirán y harán cumplir la ley, y permitirán que el 1 de octubre se vote. Usted ya ha sido requerido por el Tribunal Constitucional, ya se le ha dicho que debe evitarlo, ya se le ha recordado el artículo 87 de la ley orgánica, y dice que se cumplirá la ley, que ley se cumplirá. Hay un error, precisamente en el atestado hay un error importante, que está fechado el 19 de septiembre, es una declaración mía del 19 de julio, y en varias otras noticias... Sí, pero bueno, dijo... No, es diferente, en este momento el tiempo es diferente, precisamente por lo que decía usted, porque a partir del momento en que hay requerimientos, a partir del momento en que el Tribunal de Justicia de Cataluña o la Fiscalía ordena a los mosos, no me verá que yo haya dicho nunca que los mosos no vayan a cumplir la ley. Y de hecho, en esta misma, que es del 19 de julio, hablo y digo que se cumplirá la ley, y que los mosos cumplirán la ley. ¿Y la ley era permitir la celebración del referéndum cuando usted... No, no, la ley en este caso son los requerimientos judiciales que nos pudieran venir, los mandamientos judiciales que nos pudieran venir. El 23 de septiembre, en la vanguardia, usted vuelve a declarar que el Gobierno no acepta el control de los mosos de escuadra por parte del Estado, y que, tras conocer la orden de la Fiscalía, sobre las actuaciones del próximo 1 de octubre, de que la Policía Catalana pasará a ser tutelada por el Ministerio del Interior. Usted dice que es intolerable que el Estado dirija las operaciones policiales de Cataluña. Le parece intolerable que el fiscal, en cumplimiento de su función, y para tratar de evitar la celebración de un referéndum que ha sido prohibido por los jueces, y les diga que... Si me permite, tiene una explicación esta declaración. Con la venia, ¿puedo indicar el folio del Ministerio Fiscal Sistema Amable? Lo digo para yo situarme. ¿Puedo indicar el folio del Ministerio Fiscal Sistema Amable? Es el folio 2270 del toma número 5 de las diligencias previas 82-2017 del Juzgado Central de Instrucción número 3. Gracias, y disculpa. Yo pediría, en todo caso, que no nos limitáramos a leer el enunciado, sino sería bueno leer todo el texto, y verá que la palabra esta de que no acepta es una... Bueno, se lo saca el periodista del bolsillo. Sí, eso tiene una explicación. Esto se produce en un momento en que, en base a la Ley 2.86 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se interpreta que, en la concurrencia de diferentes fuerzas policías, el mando de la policía tendrá que llevarlo a los cuerpos estatales. Pero mi queja, y en este caso, era en defensa de las propias competencias de la agilidad de Cataluña. Primero, y esto es lo que ya expliqué en su momento, en esta ley del 2.86 es anterior al Estatuto de Autonomía, es anterior al desplegamiento de los Mossos de Escuadra, es anterior a que existe la ley de policía de Cataluña, que es el año 94. Y, en esta misma ley de 2.86, hay una disposición transitoria final, una disposición final, que me parece que es la número 2, que, si ustedes miran, dice que en aquellas comunidades en que exista una Junta de Seguridad propia, será la Junta de Seguridad que dirigirá los diferentes cuerpos. ¿Cuál era mi queja? Pero una queja política. Mi queja era que si esto estaba establecido de esta manera, ¿por qué la Fiscalía, en este caso, establecía un organismo que dependía directamente del Ministerio de Asetiría de Estado de Seguridad y que se saltaba lo que dice el Estatuto, lo que dice la propia ley 2.86? Es una discusión política esta, no es una discusión de las funciones de la policía. En ningún momento he puesto en duda el cumplimiento de la ley, pero también he reivindicado aquellas competencias que le son propias a la Policía de Cataluña. En este sentido, y por esto se convocó también una Junta de Seguridad, no sé si era el día 27 o 28, precisamente para reivindicar estas competencias que creíamos nosotros, que son muy claras. ¿Ha terminado ya usted? Sí, sí, sí. Bien. El 27 de septiembre, vuelve usted a decir que la Policía y la Guardia Civil se desplazan a Cataluña para alterar el orden. Sí, yo creo que fue una equivocación. ¿Una equivocación suya decir esto? Su reexpese bien, esto lo puedo admitir, no tengo ningún problema. Pero también le digo una cosa, para mí fue un error en el contexto político que estábamos viviendo, con la discusión política que había, a hacer desplazar. Y ahora le digo cosas que ustedes recordarán, de la manera mediática como se desplazaron estas fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cómo venían aquí? Esto, en lugar de tranquilizar... ¿Y cómo se desplazaron? ¿Usted recordará, por ejemplo, que cuando salían de determinadas ciudades, era el grito por ellos? Sí, usted. Bueno, esto salía en todos los medios de comunicación, no... Entonces, todo este clima que se estaba creando, para mí, era... Si yo me pude expresar mal, no me expresé suficientemente bien, lo puedo aceptar, pero era en base a una discusión política, no en base a una crítica a la policía. Yo creo que con el clima político que había en aquel momento, el desplazamiento que se produjo y de la manera como se produjo, no beneficiaba a buscar soluciones pacíficas. En esa misma, en una entrevista a la RAC1, recogida por Europa Press, usted dice que las órdenes de precintar los puntos de votación, que vienen del juez, están tensionando para que haya tensiones en la calle y para que el día 1 de octubre haya una reacción que ya no sea como han sido hasta ahora, o como ha sido hasta ahora, pacífica. ¿Recuerda estas declaraciones? No, no las recuerdo, pero no las niego, ¿eh? No las recuerdo. Pero no las niega. No, no, no las digo porque si no lo puedo negar, no las recuerdo. Es evidente que si la orden de precintar los puntos de votación viene del juez, nadie está tensionando nada, sino intentando cumplir la ley. Es evidente, no critico la decisión del juez, sino que son las decisiones políticas que las acompañan. No en el caso de las decisiones del juez, sino las decisiones políticas que se producen anteriormente. La voluntad, perdone, la voluntad de desplazar, lo que decíamos antes, los cuerpos de la policía y la Guardia Civil, no son del juez, es una decisión política esta. El 28 de septiembre, al periódico, usted volvió a decir que están encantados de cumplir la ley y permitir el voto de la ciudadanía. En esas fichas ya se habían publicado las leyes. Sí, pero es el mismo caso que le he dicho antes, está equivocado. Y aquí todavía me duele más porque está hecho con toda la intencionalidad, sobre todo porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es día el día 27 que da la orden y parece que ya he hecho estas declaraciones el día 28, cuando no es 28 de septiembre, tal como dice el atestado, sino que es el 28 de julio. Sí. Sí, sí. Hay una caucación, yendo al original del diario, lo verá usted. En el diario público el 28 de septiembre se dice también que el Gobierno no detendrá el referéndum, que se quiere celebrar el 1 de octubre. Y ha pedido que no se ponga contra las cuerdas a los Mossos que adecuarán, entre comillas, el cumplimiento de las decisiones judiciales priorizando la convivencia y el orden. ¿Esto qué significa? ¿Puede repetirme la primera frase? Que no detendrán el referéndum que se quiere celebrar el 1 de octubre y ha pedido no poner contra las cuerdas a los Mossos que asegura que adecuarán el cumplimiento de las órdenes judiciales priorizando el cumplimiento de la convivencia. Bueno, bien, señorías, ¿le puede enseñar toda la noticia? Lo digo porque la frase era que el Gobierno no detendrá, yo veo que puede ser importante, porque no se entiende si es los Mossos de Escuadra o el Gobierno. Yo veo que va a situar toda la noticia, es importante, gracias. Bueno, eso es lo que iba a decir. Cuando digo no detendrá, es el Gobierno que no... Ya se ha dicho que... Ah, perdone. Sí. El consejero de Interior... Sí, sí, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Hoy el Gobierno detendrá, el Gobierno detendrá, como así fue. Pero no estaba hablando precisamente de los Mossos de Escuadra. Pero es usted que lo dice, ¿no? No, porque es que es lo de siempre. Aquí han extraído una parte de la noticia. Si usted lee toda la noticia... Sí, pero es que hay una parte muy importante... Que lo explique, que lo explique. Ah, pues hay una parte muy importante que digo, no poner contra las cuerdas a los Mossos no es un mensaje dirigido en abstracto, es al propio Gobierno de la Generalitat que lo dirijo este comentario. Y segunda cosa, en la misma noticia ustedes verán que digo que se tiene que cumplir la ley y que los Mossos cumplirán la ley. Es una otra noticia importante que aquí no ha salido. Priorizando la convivencia, cumplirán las decisiones... Sí, porque a partir... Y sé por qué lo dice esto. Porque el día 27... No, se lo comento. El día 27, cuando la magistrada de Truma Superior de Justicia de Cataluña, hace un apartado diciendo que... Diciendo que se tendrá que preservar siempre la buena convivencia. Estas son palabras en la demanda que hace la magistrada a las policías que deben de actuar. Yo simplemente me limité, porque recuerdo que lo hice así, a repetir estas palabras. En el auto de la juez Carmen Lamela y en otros medios se habla de otra frase. No tiene por qué haber enfrentamientos entre policías si se respeta la ley. ¿Recuerda esa expresión, señor Ford? Sí, perfectamente. ¿Recuerda cuándo la dijo y en qué momento y qué es lo que pretendía decir con ella? Sí, posteriormente. Y es otra de las frases que estoy especialmente dolido, porque están absolutamente manipuladas por quien haya hecho el atestado. Es cierto que yo digo esto, es cierto. Pero lo digo en un contexto de las competencias, en un marco competencial, pero se olvidan de una cosa muy importante, que es lo justo que digo antes. Y si me permiten, como pensaba que era importante, leer exactamente qué digo a la misma pregunta. Digo concretamente, hay una legalidad que es la española. Y pese a nuestras competencias, estas policías, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, tienen capacidad de actuar en Cataluña. Es evidente que no pueden hacerlo como lo hicieron el 1 de octubre. Nos hemos quejado. Con una queja política que ustedes saben que hicimos. Pero somos un gobierno responsable y el peor favor que podríamos hacer a la policía catalana sería un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad. Tenemos que ser responsables y tratar de resolverlos, estos problemas, por la vía política. Esto es justo antes de las declaraciones que usted me entiende, que leídas de esta manera, le puedan preocupar. Hay que leerlo todo. ¿Conocía usted las actuaciones que se llevaron a cabo en diferentes centros, el 20 y el 21, el 19 de septiembre, fechas anteriores? Por ejemplo, Uniposte-Terrasa, 19 de septiembre. ¿Sabía usted que se impidió a la Comisión Judicial y al secretario incluso entrar para llevar a cabo el mandamiento de un auto del juez? No es la información tal como la tengo yo, ¿eh? Y me preocupa precisamente. En ese momento, no sé que hubieron problemas para entrar, es cierto, pero los Mossos de Escuadra precisamente posibilitaron la entrada y posibilitaron cargando contra los manifestantes a la salida. Esto el 19 de septiembre. Porque había una salida por atrás, con la cual había menos gente que impedía la salida y precisamente fue Mossos de Escuadra que intervino allá cargando y eliminando las barreras de personas que estaban allá. Que en aquel momento, por el número de personas, era posible hacerlo. Y lo recuerdo perfectamente porque lo seguí muy de cerca. El 20 y el 21, ¿se enteró usted de lo que pasó en la calle Rambla, 19 de septiembre? El 21, el 21. El 21, bueno, el 20 de septiembre. El 20 de septiembre, sí, sí, correcto. Bueno, digo 21 porque termina la 7 de mañana. Sí, sí, correcto. ¿Recuerda la congregación de personas en aquel lugar? Sí, 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 lo recuerdo. ¿Sabe que se estaba intentando dar cumplimiento a una orden judicial? Sí, sí, sí. ¿Sabe que no se pudo entrar con los detenidos en aquel centro? La información que yo tengo, y así se ha expresado, yo tuve conocimiento de lo sucedido sobre las ocho y media de la mañana, creo que me llamó el mayor para comunicármelo, y durante el día fui teniendo diferentes intercambios de las diferentes actuaciones que se estaban llevando a término en allá. Yo supe perfectamente, pues, que se habían producido las detenciones, sabía, porque me lo explicó el mayor, que se quería llevar allá a los detenidos y a la comitiva judicial. Sé que finalmente se consiguió hacer un pasillo para que pudieran entrar, y la información que yo tengo... ¿Para que pudiera entrar la comisión judicial? La comisión y los detenidos, y que decidieron que no entraran los detenidos, porque consideraron, pues, una decisión de la Guardia Civil, yo ya no tengo más información, pero que fue una decisión, pero que la comitiva judicial sí que pudo entrar, y aquí cartudas las pruebas. Lo que casi no puede salir, sí. Sí, 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 no, 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 estábamos hablando de la entrada, sí. Sí, sí. ¿Cuántas veces se le llamó en el curso de la mañana a usted para...? Se lo puede decir, pero estuve informado, sé que se constituye el centro de coordinación en Sabadell a primera de la mañana, y hablé, no le sé decir, es imposible recordarlo, pero hablé varias veces en el curso del día, no de la mañana. ¿Con quién hablo? Con el mayor, siempre. ¿Con trapero? Sí, sí, siempre. ¿Y el trapero tenía perfecto conocimiento de lo que estaba pasando el 20? ¿Compareció el mayor trapero en esa plaza, en la calle Rambla, en la vicepresidencia de Economía? A ver, normalmente no es función del mayor, porque se desplazan precisamente, en este caso había una intendente, esto lo digo porque lo he seguido posteriormente, y había el intendente que era responsable del dispositivo, había las Brimo, que también estaban desplazadas allá, pero normalmente, vayan nunca, casi diría nunca, que el mayor se desplaza y siguen precisamente ese formato de CECOR para poder tener toda la información allá y centralizada. ¿Tenía conocimiento el mayor trapero de lo que estaba pasando ahí, ese día 20? Sí, sí, yo creo que él mismo lo ha explicado todo esto. ¿Y cómo recibía esa comunicación? ¿Quién le informaba de lo que estaba pasando ahí? Pues debía recibir a partir de los Mossos desplazados a Rambla, Cataluña, principalmente a través de la intendente y de la gente de mediación que había allá. La Guardia Civil requerió varias veces a la Mossos de Escuadra que estaba allí, María Teresa Laplana, para que se aumentase el contingente de efectivos y llamaron cuatro, cinco, seis veces durante la mañana y no se aumentase contingente. No es lo que a mí me consta y creo, ahora estoy hablando de una cosa que yo creo que no me corresponde tanto a mí porque lo he conocido a posterioridad, pero me parece que el mayor trapero en la audiencia declaró, explicó y explicó exactamente cómo se produjo toda la llegada de los diferentes contingentes. En cualquier caso, a mí me consta que se fueron aumentando a demanda de la Guardia Civil todos los contingentes que se requirió y que se creyó que eran los necesarios para enviar en esta economía de finanzas. Perdón, ha terminado. Diga, diga. ¿Sabe que se congregaron más de 40.000 personas según cifras de la Guardia Urbana? Sí, sí, sí. Aproximadamente estamos hablando de este número de personas en el punto álgido seguramente. Y eso ante la realización de una entrada y registro ordenada por el juez, ¿no le pareció alarmante esa situación? Bueno, nos preocupó y por esto me habló conmigo el mayor trapero y me expresó las diferentes conversaciones que ya he tenido con el presidente de la Seguridad de Justicia de Cataluña con algún juez de guardia, creo que también se había comunicado y evidentemente que estaba preocupado por la situación y por esto hablamos. Y me comunicó esto y hacía un seguimiento absoluto de lo que estaba pasando. ¿Sabe que sobre las 8, 9, 10 de la noche la comisión ha terminado, quiere salir y no pudo? Sí, sí, lo conozco, conozco. Y no consiguió, ni disolvió la manifestación ni prestó ayuda a esa comisión para que pudiera salir normalmente como había entrado. Es lo que le comentaba. No eludo ninguna responsabilidad, pero no es mi función decir sobre los dispositivos. Yo no puedo decir, ahora carguen, y menos no estando allá y no teniendo la información. Hay un responsable de operativo, hay un responsable de CECOR y son las personas que coordinadamente yo no estaba ni en la opinión de CECOR. Y aunque hubiera estado, tampoco me correspondía a mí decidir si se carga o no se carga. La valoración que se hizo tanto la intendente y así se ha explicado era que no era recomendable cargar. Se buscó el momento oportuno y la manera mejor para que pudiera salir la comisión judicial. Y creo que esto se consiguió. Yo entiendo... ¿Se consiguió el qué? Que pudiera salir. Salió la letrada de la Administración de Justicia subiendo por los tejados. Confundiéndose entre la gente que salía de un teatro. Sí, sí. No, no estoy diciendo que sea la mejor manera. No, no, no estoy defendiendo nada. Simplemente estoy diciendo que en una situación anómala se buscó la mejor solución y que se pudo buscar una salida para la comisión judicial y es evidente que preocupaba la situación y es evidente que la integridad de las fuerzas de seguridad como de la secretaria de la comisión preocupaba. Es evidente, era una preocupación esto. ¿Sabe que se destrozaron los vehículos de la Guardia Civil y que se robó todo lo que había en su interior? Lo de los robos no tengo conocimiento. Los destrozos que se practicaron lo conozco. Se robaron lo de los materiales de interior. Primera noticia. ¿Sabe también que la Guardia Civil abandona ese lugar a las cuatro un turno y a las siete otro? De la mañana ya del día 21. No recuerdo las horas. Sé que hasta la madrugada no se pudo disolver y hubo cargas a la mañana por parte de Mossos y creo que, si no me equivoco, por la información que yo recuerdo, fue sobre las dos de la madrugada, del día 21. ¿Por qué eran los interlocutores con la Guardia Civil o Jordi Sánchez o Jordi Cusart que subían incluso a los coches? A ver, nosotros, la interlocución de Mossos estoy convencido que le hagan desde mediación y desde la intendente de La Plana y en este caso no conozco el papel de otras personas. Se lo piden los medios de comunicación. Sé que Jordi Sánchez que estaba allá con Cusart y otras personas intentaron interlocutar, intentaron facilitar y que se hiciera un pasillo para que la gente pudiera salir. Conozco esto porque se me ha explicado posteriormente. Con estos precedentes le parecía peligrosa la fecha del 1 de octubre celebrando un referéndum declarado ilegal cuando el 20 de septiembre había pasado lo que había pasado. No, no. Para mí hay una diferencia substancial. El 1 de octubre fue una concentración espontánea, una concentración... El 1 de octubre fue una concentración No, perdón, el 20 de septiembre. El 20 de septiembre fue una concentración espontánea que nosotros no controlábamos que no se convocó evidentemente no se convocó desde el propio gobierno que se convocó desde diferentes entidades múltiples entidades desde sindicatos también desde el propio Ayuntamiento de Barcelona en un momento dado también se convoca. Por tanto, era una convocatoria que no tiene nada que ver con la del 1 de octubre y en la del 1 de octubre en ningún momento preveía que podía haber ningún tipo de violencia. Es que ni la preveía ni podía aceptar que había un tipo de violencia porque era una cosa trabajada, era una cuestión que se abordaba por órdenes de la General Seguridad de la Policía de Cataluña y con la concurrencia de las policías de Cataluña, del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Por tanto, yo no podía prever en ningún momento ningún tipo de violencia. Espontáneo es lo que surge sin convocatoria previa. ¿Perdón? Espontáneo es lo que surge sin convocatoria previa. Pero esta reunión del 20 que usted llama espontánea es provocada desde las redes sociales por la democracia y por Omnium y por ANC y es la razón por la que se congrega esa numerosísima presencia de gente. Sí, espontánea. Me refiero precisamente que no es una cosa prevista. Nosotros, ¿cómo actuamos con la policía? Nosotros, todas las actividades que se tienen que desarrollar en un día tenemos conocimiento y cuando se conocen se actúa pero sabiéndolo antes. Esto se convocó sobre la marcha. A las ocho de la mañana nadie sabía que esto se produciría. Y cuando digo espontánea es en este sentido porque era imposible saberlo antes. Nosotros no lo sabíamos. Fuimos actuando a medida que teníamos conocimiento de lo que estaba pasando. En las reuniones para la Junta de Seguridad del día 1 de octubre presidida por Pérez de los Cobos ¿usted participó? ¿Participó su mayor? No, no. Participaron el Código de Mossos de Escuadra y yo no participé en todos los Códigos que no me corresponde a mí porque son unas reuniones de uniformados y participó si no me equivoco por parte de Mossos el señor Ferran López era la persona que habitualmente y seguramente en alguna reunión también participaría el propio mayor pero la persona que se designó en su momento en las reuniones que hubo el 25 el 27 28 29 y 30 creo que fueron seguro el señor Ferran López que es el actual responsable de los Mossos de Escuadra Le comunicó el resultado de aquella junta y lo que se había especificado que fuese actuación de los Mossos de la Guardia Civil y de la Policía y cómo era la distribución de funciones de aquel operativo ¿qué papel correspondía a los Mossos? Pues lo que se había establecido en las pautas en las pautas lo recordaré así brevemente estaba previsto en diferentes horas en diferentes días no solo el día 1 de octubre pero si nos referimos al 1 de octubre a partir de las 6 de la mañana que una patrulla compuesta por dos personas irían colegio por colegio a verificar pues que no se estuvieran llevando a cabo ningún tipo de votación que en el caso que hubiera algún tipo de votación se identificaría las personas que se retenirían materiales esto es todo esto es lo que queda especificado en el documento que fue aprobado por todos los diferentes cuerpos de policía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a partir de aquí se fueron dando cumplimiento a los diferentes fases que se iban produciendo se preveía también este documento en caso de que hubieran concentraciones y que no se pudiera actuar se comunicaría al CECOR que el CECOR actuaría y pediría en el caso que fuera necesario refuerzos o actuación de otros cuerpos en este sentido por ejemplo hay un dato significativo a las 9 y 11 de la mañana desde el CECOR se solicita la participación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en 233 centros y no se da respuesta por parte del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil 233 centros que se les pide que se vaya precisamente porque era una de las cuestiones que se trajo y que yo pude hablar con el secretario de Estado que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía iría a requerimiento a requerimiento del COS de Mossos de Escuadra La labor concreta que se asigna a los Mossos en esa reunión es que lo ocurren que estén cerrados los colegios y no abiertos a las 6 de la mañana Siempre que esto sea posible que fuera así Y a partir de ahí actuarían la Policía y la Guardia Civil para evitar que se votaran Sí y también habían efectivos de orden público de la propia de los propios motos de escuadra El orden público no solo estaba en manos de Guardia Civil y del Cuerpo Nacional Pero al margen del público el presupuesto de toda la actuación era que a las 6 de la mañana estuviesen los colegios cerrados y que no se pudieran abrir Sí, sí, sí Y esa función Que se personaran que se personaran estas dos personas son 2.300 y pico pues decir que casi eran exclusivamente unas 5.000 personas que se dedicaban a hacer esta labor que es lo que se decidió en las pautas Y esa función es la que desarrollaban deberían haber desarrollado los mosos ¿no? Que hicieron Reconoce que la mayoría de los colegios se abrió Sí Le he explicado por qué porque había pues una multitud de gente Abriendo dos personas de mosos en los colegios es un acuerdo precisamente compartido por el señor Pérez de los Cobos era plenamente conocedor de estas reuniones que usted citaba del día 25 27, 28, 29 que se producen todo lo que sucede se sabía El cuerpo de mosos de escuadra tiene un total de 16.000 efectivos El día 1 de octubre directamente trabajando para dar cumplimiento a las órdenes de fiscalía eran más de 7.200 efectivos Pero es que además de esto nosotros tenemos que dar respuesta al nivel 4 de alarma antiterrorista quiere decir que aquel día en Cataluña estaban trabajando más de 11.000 policías de los 16.000 Si usted tiene un 23% que son entre bajas laborales enfermedades y gente que tiene permiso pues en la historia de los musos de escuadra ni en los atentados del 17 de agosto tuvimos tanta gente trabajando como la que tuvimos el 1 de octubre Estas cifras las conocían perfectamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las conocía la persona que dirigía que coordinaba los efectivos ¿Conoce los actos de violencia que se desarrollaron ese día 1 de octubre más de 118? Conozco Con muchos policías lesionados más de 30 ¿Le parece que se desarrolló violencia para el ejercicio de ese referéndum? Es evidente que las imágenes que vimos no han gustado a nadie No, no, no me refiero a la violencia de la policía No, no, no para mí la violencia es violencia yo creo que las imágenes de violencia no son buenas y creo que si usted dice no me gustaron es evidente me da igual que reciba un muestro que reciba un miembro de la Policía no lo distingo en este caso es exactamente lo mismo y por lo tanto no me gustan Son múltiples los episodios pero sabe que se concentraba una gran cantidad de personas en el colegio Ramón Yul 700 personas de tal manera que es imposible a la policía cuando llega se encuentra ese muro humano con el colegio abierto y es que es imposible si no es causando un daño superior a lo que es inimaginable llevar a cabo el cumplimiento de la orden judicial ¿Sabe usted eso? que había masas humanas Sí, sí, sí lo vi, lo vi lo pude comprobar ¿Considera que eso supone una resistencia grave a las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Es evidente que esta gente manifestó de una manera pacífica pero que ofrecían una resistencia es evidente es un hecho ¿Conoce los cortes de carretera los cortes ferroviarios los escraches a los policías y qué es lo que hizo usted y la consejería del interior y los monos para evitarlo? Pues hice muchísimo básicamente de los cortes de carreteras no sé qué cortes se refiere La segunda por ejemplo del 19 de septiembre 7 horas No, la verdad ahora mismo no le puedo decir pero en todo caso lo que sí que le puedo decir me preocupan mucho los escraches en hoteles hablé bueno, hablé tuve varias reuniones con el cual Podemos de Escuadra para ver qué manera se podía reforzar intenté poner todos los elementos todos los efectivos que teníamos para garantizar la buena convivencia yo recibía piense usted que no sólo recibía las quejas de la propia Guardia Civil en este caso sino que también recibía a muchos alcaldes que estaban preocupados por la situación y pusimos todos los elementos para poder bajar la tensión que se producía y si no recuerdo mal incluso creo que alguna vez hablé por la radio no tengo ahora pero lo podría buscar en la cual pedía que la gente no se concentrara y que permitiera a todo el mundo hacer el trabajo que tenían encomendado esto lo dije yo claramente como consejero de interior ¿Sabe que en esas cadenas urbanas había padres estudiantes alumnos menores niños gente de edad en número pues escandalosamente alto? Bueno, sí lo vi es lo que he podido ver en las imágenes sí, sí ¿Considera que por parte de los Mossos se hizo todo lo que debería haberse hecho para evitar el referéndum del 1 de octubre declarado ilegal? Todo lo que hicimos fue todo lo que estaba concertado con los diferentes cuerpos de policía comunicados siempre al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo que creíamos que queríamos hacer volvería a hacerlo todo igual a mí siempre me gusta decir lo mismo y mire después de los atentados del 17 de agosto creo que fueron bastante bien la primera cosa que les dice los Mossos de Escuadra las cosas las cosas han ido bien pero hay que mejorar y hacer las cosas diferentes y mejor la próxima vez si usted me dice había cosas diferentes posiblemente había cosas diferentes hay imágenes que yo creo que no han sido positivas para nadie y que hubiera sido mejor ahorrárselas ¿sabía usted que el 26 de octubre del 2017 se interceptó por parte de la Policía Nacional a unos vehículos de los Mossos de Escuadra que se dirigían a una incineradora en el complejo Egara pretendiendo pues inutilizar determinados documentos lo conocí por los medios de comunicación en el 26 ¿no ha dicho? perdón sí no no yo piense que el el 26 sí todavía estaba ¿consiguió usted este traslado de documentos? no 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 es que es un tipo de no sabía nada de eso no 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 es que ni se me informa eran documentos relativos a la Consejería de Economía y Hacienda asaltada el día 20 y además relacionados con el referéndum del 1 de octubre 20 dosieres desconozco también es cierto que he oído una cosa aprovecho ya sé que usted no me lo ha preguntado pero aprovecho para decirlo porque siempre yo estaba en Estremera ya y oí por la televisión pues que a partir de la documentación que se encontró se había deducido se encontraba documentación que decía que se había hecho seguimiento concretamente señalaba a dos personas a dos políticos al señor García Albiol y al señor Millo te puedo decir rotundamente que en ningún momento en ningún momento esta información es verdadera es absolutamente falsa ninguna en ningún momento es encargado investigar ni al señor Millo ni al señor ni al señor García Albiol y de hecho de hecho creo que al cabo de unos días de pocos días el Ministerio de Interior desmintió esta información pero a mí me dolió en todas las cosas porque yo lo vi por la televisión en unas circunstancias que poca cosa podía decir declaró usted que la después de celebrar el referéndum que la declaración no era simbólica unilateral de independencia y que simplemente tenía suspendidos sus efectos no, no presidente siempre he dicho que era simbólica que era una declaración política y exclusivamente política y si es verdad que hice estas declaraciones y bueno entre usted y yo pues le digo que también recibí una una queja por parte del gobierno porque no era no era esta la no era esta la interpretación que yo había hecho no era la correcta y por tanto fue un error mío ¿Firmó usted el documento llamado Constituimos la República Catalana? No 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 lo firmé No Ninguna pregunta más señoría Muy bien ¿Va a responder usted a las preguntas de la acusación popular? Sí Con la venia de su ilustrísima señoría Señor Fon ¿Cómo valora usted los hechos ocurridos el 1 de octubre con el referéndum y el 27 de octubre con la declaración de independencia? ¿Los considera unos hechos ilegales? Bien yo creo que sobre la ilegalidad no la establezco yo el día de establección en su momento la de 1 de octubre el Tribunal Constitucional y por tanto no tengo nada más que decir y sobre la declaración del 27 yo vaya yo digo yo ni voté ni le he firmado como me preguntaba el fiscal pero es una declaración política es una declaración que no ha tenido ningún efecto posterior a su votación Pero perdónen que insista al margen de lo que pueda decir que eso le corresponde a otros la resolución judicial correspondiente lo que le pregunto es si esos hechos ocurridos el 1 de octubre usted era parte de un gobierno autonómico y el 27 de octubre ¿los califica usted como hechos legales o ilegales? Con la precisión le hubiera gustado pero ha contestado que no lo evaluaba él sino el Constitucional y ha empezado también declarándole al Ministerio Fiscal que era consciente de las prohibiciones No insistiremos gracias señoría ¿de usted órdenes en su condición de consejero de interior para que se evitasen los actos violentos que ocurrieron el 20 y el 21 de septiembre? Es que no tengo que dar órdenes es que antes que yo ordene ya está actuando la policía es que esto no funciona de esta manera no están esperando que el consejero les diga que cuando hay una cosa que no se está haciendo correctamente actúen es que ni me lo piden es una cosa que ya actúan sin mi consentimiento sin mi demanda es que es una cosa automática Pero es cierto que usted desde su consejería da instrucciones de cómo debe actuar el mayor de los mozos y el resto no da instrucciones Intento bueno lo vuelvo a repetir si no ha quedado claro no doy nunca instrucciones al mayor de los mozos de escuadra sobre los temas de operativos y cómo se debe actuar no le digo nunca cómo debe hacerlo es un tema de operativo policial yo no soy un experto de policía yo no sé si en un operativo el del día 20 el del día 21 al 19 si necesitan dos brimos tres o cuántos de contingentes se necesita es un tema que no entro nunca yo Sí, pero usted sí que puede hacer una valoración política de la oportunidad del éxito del buen hacer o del mal hacer y removerle de supuesto Sí, pero habitualmente lo hago a posteriori no lo hago nunca antes no lo hago porque así me ha gustado trabajar a mí yo creo que toda la responsabilidad en materia de dispositivos la tienen los mozos de escuadra yo el día 20 no estoy para decirle ahora falta más gente aquí falta más gente allá es que no me veo capacitado es lo que le decía que me he comentado sobre los atentados sí que es verdad que todo esto da pie a que después discutamos digamos si las cosas se han hecho bien dónde se ha fallado qué se puede mejorar todo esto sí y aquí sí que puedo entrar yo porque también hago una valoración más política pero sobre la valoración en el momento dado de los dispositivos que necesitan no entro y menos cuando es un tema tan caliente porque la única cosa que me lo digo por experiencia si tú entras en una cosa de este tipo lo único que creas es confusión y hay que dejarles trabajar a raíz de esto que está manifestando y que usted no entra a valorar en el momento que se están produciendo los hechos yo le pregunto con posterioridad a estas tres fechas y los hechos que usted conoce que ocurrieron 20-21 de septiembre ante la consejería ante la vicepresidencia y consejería de Hacienda 1 de octubre el referéndum 27 de octubre declaración de independencia ¿manifestó usted condenó usted públicamente en su condición de consejero de interior estos hechos? pues sí a mí mire reprobó públicamente estos hechos sí, sí yo reprobé para mí hay única cosa que a mí realmente no me gusta primero que se presione a la gente la gente tiene derecho a poder trabajar y en el caso de la comitividad judicial yo creo que hubiera sido lo conveniente que pudiera hacer todo de una manera tranquila también es verdad que a mí tampoco me gustó ver dos o tres coches de la Guardia Civil las condiciones que quedaron es evidente que yo lo condeno esto no contra nadie que no lo condene ¿iría usted que la actuación de los Mossos que dependían de usted fue la correcta en el sentido de como consejero de interior ¿valora usted hoy en día que los Mossos actuaron con los efectivos y con las decisiones operativas correctas? la pelota pasada como le digo es fácil ver errores y ver cosas que se pueden mejorar seguro que hay margen de mejora si me pregunto esto segurísimo pero en aquel momento yo di todo al apoyo como es normal yo di todo el apoyo a la actuación que se llevó a término pero usted dice ahora lo podrían hacer exactamente igual le digo seguramente no revisaríamos cosas veríamos cosas que no han funcionado pero también le digo cosas las hemos comunicado a la Guardia Civil también hay errores en la actuación de la Guardia Civil la Guardia Civil cuando entra no nos comunica nada dejan tres coches a la puerta es un error esto lo hemos dicho se podría haber evitado todo esto por lo tanto revisión absolutamente de acuerdo pero de todos los cuerpos y para mejorar sobre todo la coordinación de cara a futuro ¿qué hizo usted el día 1 de octubre aparte de sus obligaciones como consejero del interior? ¿fue usted a votar? sí, fui a votar ¿y no cree que es una contradicción sabiendo que era un referéndum que era declarado nulo declarado ilegal el propio consejero de interior está al mando de quienes deben mantener el orden más concretamente que deben cumplir la orden de que esos colegios electorales estén cerrados vaya a votar ¿cree usted que eso daba una imagen de cumplimiento de legalidad? bueno, no no hice ninguna imagen voté y punto de todas maneras una cosa sí que le quiero decir soy consciente precisamente de esto ¿no? que por un lado había un mandamiento político que era el de la realización del referéndum pero también unas obligaciones que yo tengo como responsable del departamento de interior en ningún momento las obligaciones del departamento de interior pasaron por delante del mandato político que tenemos en este sentido y se lo he dicho al fiscal la primera entrevista que tengo con el presidente le digo que en el momento en que haya un mandamiento judicial o de fiscalía se cumplirá el presidente dice haz lo que tengas que hacer esto lo expreso en diferentes reuniones siempre he dicho lo mismo yo lo que no voy a poner es contra las corredas al cuerpo de Mossos de Escuadra sé lo que ha costado que tengan el prestigio que tienen sé que lo que ha costado que tengan las competencias en materia de policía judicial sé lo que ha costado y yo no lo voy a poner en duda ni los voy a poner contra ellos pero a raíz de esto que está usted diciendo el 1 de octubre ya existían resoluciones que declaraban ilegal ir a votar por tanto ¿qué más resoluciones necesitaba el propio consejero interior para no ir el mismo a votar? sí, ya le he dicho yo formé parte de un gobierno que políticamente decidió y eso también lo asumí lo dije en la primera declaración yo he asumido que de eso y en este caso el Tribunal Constitucional en la convocatoria esto lo he asumido ya lo he dicho pero también dejo muy claro que todos los mandamientos que hemos recibido por parte de la Judicatura y por parte de la Fiscalía se han dado cumplimiento ¿ordenó usted de alguna forma o bien directamente al mayor de los Mossos o a cualquiera de los mandos de los Mossos que obstaculizasen las actuaciones de Policía y Guardia Civil en el cumplimiento de las resoluciones judiciales para lograr evitar que se produjera el acto ilegal de votación el 1 de octubre? en absoluto en absoluto por convicción pero también le digo una cosa si lo hubiera hecho tampoco me hubieran no me hubieran aceptado este tipo de orden porque estamos hablando con gente profesional gente que tiene clarísimo cuál es su función no hubieran aceptado de ninguna manera que yo les diera un tipo de instrucción de este tipo pero ya no lo hice por convicción propia entonces según sus palabras si los Mossos no actuaron siguiendo instrucciones suyas como consejero interior y de los mandos que dependen de usted ¿cómo explica que un operativo tan numeroso como el que nos ha relatado de más de 7.000 agentes que basen a cabo muchas menos intervenciones que evitaron mucho menos las votaciones en colegios que lo hicieron efectivos mucho menos numerosos que habían sido despazados de Guardia Civil y Policía Nacional? Bueno, es una valoración personal suya esta No, no, los números No, no, no Número de efectivos número de colegios intervenidos ¿Cuántos efectivos había del Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil? No sé, usted lo tiene que conocer que estuvo en la reunión de coordinación No, no, por esto le digo es que yo he dicho que de Cuerpo Nacional Te he dicho que había cerca de 7.000 7.200 de Mossos de Escuadra Sí ¿Y cuántos había del Cuerpo Nacional En estas acciones según dice la policía 5.000 Bueno, pues entonces bueno la información que tenemos nosotros del propio director de coordinación no es esta tenían más efectivos los efectivos eran muy similares a los de los tres cuerpos En todo caso el señor Pérez de los Cobos va a ser citado como testigo podremos aclarar estas cuestiones Seguro que sí, señoría ¿Le consta usted si algún mozo infringió las pautas a las que se ha referido usted antes a preguntas del Ministerio Público sobre cómo debía evitarse el referéndum del 1 de octubre? ¿Le consta? Me consta que cuando yo era consejero y dadas algunas imágenes que tuvimos acceso a asuntos internos de Mossos de Escuadra expedientó algunos Mossos por su comportamiento el 1 de octubre Me consta Han sido reiteradas no solo las imágenes sino también constan las actuaciones vehículos de los Mossos ayudando a llevar urnas facilitando las votaciones no impidiéndolas que es una forma de actuación por omisión y no eran casos aislados esto se produjo en muchos colegios como responsable último responsable político sin lugar a dudas de los Mossos tuvo conocimiento de que esto estaba ocurriendo En el momento no pero ya le he dicho que a partir del momento en que yo tengo conocimiento de esto se inician expedientes y de esos expedientes se están tratándose en asuntos internos no es ninguna novedad pero también le digo que por ejemplo en unas imágenes a las que usted se refiere de los Mossos custodiando urnas no es cierto es llevándose urnas precisamente conozco estas imágenes las vi las hice contrastar con los Mossos de Escuadra y me explican lo que pasa es que la gente aplaudía si la gente aplaude cuando se llevan las urnas y es otra historia pero no hay que entender que estaba custodiándolas sino que las estaban retirando en este caso Mire cuando se producen las detenciones una serie de detenciones anteriores a los registros del día 20 y 21 en la consejería usted le pregunto tenía miedo a la actuación de la justicia ¿cómo pretendía usted responder frente a esas detenciones? Mire yo le pregunto esto si en definitiva esto se puede entender que es un cumplimiento como usted ha manifestado aquí de las resoluciones judiciales y se lo pregunto para que usted nos lo explique ¿a qué tenía usted miedo y cómo pretendía responder frente a esas detenciones? se lo digo porque usted en un twitter del 21 de septiembre dice literalmente ante las detenciones responderemos que no tenemos miedo que queremos votar y que votemos el 1 de octubre ¿esto cree usted que se ajusta a un cumplimiento de las órdenes de quien es el consejero de interior? No, es que son cosas distintas una cosa es las declaraciones políticas que yo hago seguramente me pregunta algún periodista y otra cosa es si ponemos tradas a la actuación judicial creo que no se puso ninguna traba a la actuación judicial no es que lo creas que estoy convencido que no se puso ninguna traba Le aclaro porque no ha sido una declaración de un periodista esto lo ha escrito usted en su cuenta de twitter usted directamente el día 21 de septiembre no esa respuesta de un periodista esto lo escribe usted directamente Pues la respuesta es esta que le estoy diciendo no ponemos no se ha puesto ninguna traba comparto con usted que a mí no me gusta la imagen de una persona de una secretaría judicial que tenga dificultades para salir o un cuerpo de policía que pueda actuar he dicho que no es la imagen que me gusta pero también es verdad que se pudo desarrollar perfectamente la función y la investigación que se llevó a término en el departamento no se puso ninguna traba Nos explica por favor si es tan amable que es lo que iba a hacer usted como consejero de interior miembro de un gobierno autonómico evitar que el mando de los Mossos fuese asumido por el ministerio del interior y se lo digo porque el 23 de septiembre también usted en su propia cuenta dijo literalmente a un periodista usted no aceptamos el mando del cuerpo de los Mossos de escuadra por parte del ministerio del interior no aceptamos ¿cómo pretendía usted evitar que esto se llevase a cabo? pues lo pretendíamos primero con la denuncia política que es lo que he explicado aquí yo creo que hay una interpretación del artículo 2 barro 86 absolutamente parcial y en función de esto se presentó un contencioso administrativo para que pudiera decir sobre la cuestión porque se se lutó o se intentó cambiar por la vía judicial que son las armas que se tienen desde una administración si usted cree que una cosa no está bien hecha pues va y recurre a la administración y es concretamente lo que hicimos le pregunto igualmente ¿qué iba usted a hacer para evitar la intervención del Estado? ¿qué iba a hacer usted para evitar la intervención del Estado a través del artículo 155 y además considera usted la cuestión del Estado en todas sus facetas perdone no solo el 155 es decir previamente a través del poder judicial y sus resoluciones mediante la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los días previos el propio evitación del referéndum del 1 de octubre ¿considera usted a raíz de esto anterior que la comunidad autónoma de Cataluña es un Estado? lo digo porque para que usted luego nos lo pueda explicar porque esto es lo que se deduce vamos lo que se explica por usted mismo el día 23 de septiembre en otro Twitter donde dice literalmente yo no añado una coma no aceptamos perdón disculpeme que este es el anterior desde el gobierno gobierno de la generalidad no aceptamos esta injerencia del Estado saldense todos los mecanismos de coordinación existentes entre ambos Estados es decir injerencia del Estado saltándose los mecanismos entre ambos Estados le reitero la pregunta ¿qué iba usted para evitar que usted llame injerencia esta acusación entiende que es la intervención lógica del Estado además si considera usted que la comunidad autónoma de Cataluña es un Estado me entiende que no es un Estado eso lo dice usted no lo digo yo entre ambos Estados no sé a cuál se recibe la pregunta ya está hecha perdón está contestando a ver se ve en té que no es un Estado es lo mismo que le he explicado antes considera que había una injerencia porque había una inversión de las competencias a partir de aquí ¿qué se hizo? es lo mismo que le he contestado antes se presentó un contexto administrativo para quejarnos y se denunció políticamente y se convocó una Junta de Seguridad de Cataluña y se recordó en aquella Junta de Seguridad de Cataluña que habían unos acuerdos de coordinación entre el Estado que no se estaban cumpliendo es lo que hice la denuncia política que también nos toca a nosotros ¿y dónde lo hice? pues en el órgano que está previsto que coordine entre el Estado y la Generalitat de Cataluña la Junta de Seguridad esto es lo que hice y es del día 27 me ha dicho ¿no? 23 23 el día el 27 creo si no me equivoco yo se convocó esta Junta de Seguridad precisamente para abordar esto ya para terminar en relación a lo anterior le preguntó por su actuación desde el punto de vista de su responsabilidad como Consejero del Interior ¿usted reconoce a la Constitución Española como norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado? sí lo dije el otro día y me hace que usted está de aquí lo reconoce y reconoce a la jurisdicción de los tribunales y las resoluciones de esos tribunales y mi pregunta es ¿lo reconoce hoy día 11 de enero o lo reconocía también en septiembre en octubre y meses anteriores? lo he reconocido siempre mi actuación históricamente ha sido siempre esta de absoluto respeto absoluto respeto a las decisiones judiciales y sí que es verdad y lo dije aquí también la única vez que he desoído un requerimiento en este caso del tribunal constitucional es el requerimiento que se hizo en ocasión de la celebración del referéndum lo asumí lo dije y también dije otra cosa que es importante que creo que nosotros en este caso tenemos que revisar nuestras propias estrategias y que las estrategias que nos marcamos en este caso para el 1 de octubre que en estos momentos y después de unas elecciones las del 21 de diciembre y con las medidas que se han dado yo creo que se han de marcar estas estrategias y me comprometí y así lo dije y lo vuelvo a repetir que la actuación política estará siempre siendo respetuoso con la constitución perdóneme porque no le he entendido hay una parte que no discúlpame que no le he entendido de la respuesta usted ha manifestado que reconoce la constitución y que reconoce a los tribunales y que reconoce las resoluciones judiciales que ahora dice que ha revisado su estrategia mi pregunta es este reconocimiento no, ha revisado no, hemos de revisar hemos de revisar o sea que no lo ha revisado todavía en este momento que estamos hablando bueno sí la estrategia del 1 de octubre en estos momentos no es válida no sé cuál es la la pregunta es si cumplimiento o no de la constitución y las resoluciones judiciales se deriva de una estrategia política no, no, es que no no me voy a decir cosas que no he dicho por favor seré muy claro respecto a la constitución las estrategias políticas que deseamos a partir de ahora y de cara al futuro pasan por el respecto a la constitución ¿respondo? pues muchas gracias no hay más preguntas muy bien aparte de los otros letrados ¿hay alguna pregunta? ¿sí? sí, sí, sí si les resulta más cómodo seguro que sí sí, con la venida solamente una pregunta en nombre de la defensa Joan Josep Nuet miembro de la mesa del Parlamento mire, en su calidad de consejero o ex consejero de interior usted debe tener conocimiento si es cierto que el 1 de octubre a partir de las 13-14 horas aproximadamente cesaron las intervenciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en los colegios electorales la verdad es que yo oficialmente no lo sé sé que aquel día tuve una un poco más tarde fue pero en todo caso bastante antes de que se cerraran los colegios electorales yo tuve una conversación con el delegado del gobierno señor Millo un poco más tarde y yo creo que no cesaron las actuaciones hasta a las dos no lo creo pero sí que hubo una disminución muy importante de las actuaciones sobre todo si lo comparamos con las primeras horas de la mañana pero no tengo datos y por tanto no me atrevo a decirlos porque no tengo esta información porque esta información pues la tendrá la Guardia Civil muy bien no hay más preguntas gracias ¿alguna pregunta más? aparte de la defensa señor señor Forn en relación a su nombramiento ya he terminado la fecha yo le pregunto sobre las circunstancias concretas por las cuales se le escoge a usted si puede expresarlas lo que se le explicó en su momento o lo que cree usted de por qué se le escoge a usted como conseller de interior una vez el señor Jané renuncia a su cargo bueno a mí también por lo que me dijo el presidente se valoró una cosa que es cierta yo estuve cuatro años en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona desde el 2011 al 2015 y ejercí el cargo de primer teniente de alcalde y responsable de seguridad seguridad y movilidad yo tenía un conocimiento que era una policía de unas ciertas dimensiones la Guardia Urbana de Barcelona que son tres mil agentes de la Guardia Urbana y por tanto no solo conocía la Guardia Urbana sino que en el ámbito de la ciudad de Barcelona me había relacionado con Mosul 2 Cuadra y conocía bastante bien temas de seguridad como mínimo en las grandes ciudades y esto fue uno de los temas y otra cuestión importante y que le agradezco también porque a mí yo tengo la mala suerte de entrar en un momento dado en unas circunstancias dadas y se me ha presentado pues como una persona radical una persona que no escucha que no dialoga etcétera yo soy todo contrario de esto y precisamente el presidente me escogió por esto quiero poner del manifiesto dos pequeños datos una que me lo comunicaron mis abogados ayer y es que diferentes funcionarios altos funcionarios de la Junta de Barcelona que ya estaban y continúan estando se nos son gente que a cada mi partido político han escrito una carta pues reconociendo mi labor de diálogo mi respeto hacia la ley mi respeto hacia las instituciones por tanto es una cosa yo digo lo que me avala son 17 años de trajer de una determinada manera y una segunda cosa que me permitirán que les diga aparte que estoy satisfecho yo el 27 se sede del concejal del evento de Barcelona el 27 de julio porque era obligatorio había cesado antes pero el 27 lo formalicé en un plenario y para que vean no me extenderé mucho pero hay tres personas que son importantes lo que dicen de mí la representante de Ciudadanos habla de la disponibilidad para negociación y para el diálogo el señor Coivoni se quejaba y me sabe muy mal que usted se marche pero digo es una buena decisión que la seguridad de Cataluña esté en las manos de una persona con el perfil de form persona de diálogo el señor Fernández Díaz dice y reconoce la actitud que ha mantenido con el Partido Popular su diálogo y su respeto yo he sido respetuoso siempre he buscado el diálogo no soy una persona de confrontación y creo cuando por ejemplo en esta carta en la cual también manifiesta su apoyo el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona en ningún momento he puesto contra las cuerdas a ningún cuerpo policial no es mi intención no lo quería hacer ahora ni lo he hecho ahora estoy convencido de lo que dice la ley he reconocido insisto otra vez más en el tema de la votación del día 1 de octubre pero a partir de aquí creo que mi vocación mi tradición y todo lo que yo llevo haciendo desde que me dedico el ejercicio público es exactamente de un respeto escrupuloso en los casos que me gusten en los que me gusten de todos los tipos de decisiones judiciales y no judiciales he respetado y he respetado a los contrincantes políticos siempre lo he hecho así se afirma en la querella y lo veo literalmente la declaración de independencia y la asunción exclusiva del mando sobre los Mossos de Escuadra supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la constitución española en Cataluña Te pregunto ¿Esta idea se ajusta a la realidad? ¿Alguna vez alguien se planteó o le planteó desde el gobierno poder utilizar a los Mossos de Escuadra como fuerza armada para intentar alcanzar la independencia o mantenerla? En absoluto Ni se me ha pedido ni lo hubiera aceptado que esto es otra cosa también que es importante no comparto estas ideas y por tanto a mí el mandato que se me pidió era de gestionar el departamento de interior desde el 14 de julio hasta que finalizar el mandato que era una incógnita y este fue mi mandato y es lo que hice de la mejor manera que supe en ningún momento ni he jugado a los soldados ni he jugado a hacer ejércitos ni nada y nada y quiero poner una cosa sobre la mesa que para mí es muy importante en el momento lo dije aquí pero lo repetiré en el momento en que se apruebe el 155 o que hay visos de que se va a aprobar el 155 yo me despido del departamento el miércoles los días antes incluso de la declaración de independencia me despido del departamento delante de 90 cargos y en ningún momento me hago fuerte ni llamo a la desobediencia a ningún mando a ningún esta es mi manera de actuar y esto es lo que yo creo que es la realidad y déjeme decir otra cosa importante para mí como he actuado siempre cuando se producen los atentados del 17 de agosto en Barcelona la segunda llamada que hago lo digo porque no sería la mentalidad de un independentista furibundo la segunda llamada que hago después del presidente es al señor Millo del lado del gobierno para invitarle a participar en el CECOR que se establecía en el departamento de interior y para invitar a la guardia civil y al cuerpo nacional de policía a formar parte del 17 de agosto del 2017 esta es la manera como siempre ha actuado y como creo que ha actuar preguntaba el ministro fiscal sobre la actuación del día 19 de septiembre en el entrar de registro de Unipost ya dice usted que los Mossos de Escuadra auxiliaron a la Comisión Judicial hasta el punto que llegaron a cargar contra los manifestantes y permitieron salir a la Comisión Judicial yo le pregunto en aquella actuación ¿qué policía qué cuerpo conformaba la Policía Judicial? ¿a quién auxilió a los Mossos de Escuadra? es necesario recordar que era creo que era guardia civil no lo recuerdo pero creo que era guardia civil ¿sin el auxilio de Mossos hubieran podido realizar esa actuación? no, no, se nos requirió fuimos hubo tensiones para la entrada lo ha reconocido el libro de la Comisión Judicial que es cierto y que es verdad incluso recuerdo cuando se me llamó que había una salida que también estaba ocupada pero había una treintena cuarentena de personas la policía cargó y permitió que la Guardia Civil y la Comisión Judicial pudieran salir de esta empresa que estaba siendo investigada aunque usted ya ha manifestado que usted no decidía ni podía decidir ni dar consejos sobre cuándo cargar o no cargar o cómo montar los dispositivos operativos yo le pregunto ¿con posterioridad se le ha dado explicación de por qué por ejemplo el día 19 si consiguieron auxiliar a la Comisión Judicial y por qué cargaron el día 19 y por qué por ejemplo el día 20 no cargaron hasta la madrugada? no a ver en parte ha salido aunque sea expós disculpe aunque sea expós y tomar la decisión ¿qué se le ha explicado? en parte ha salido pero es una cosa que se repite y ahora pondré a partir de aquí pondré otro ejemplo de otro momento del 8 de noviembre pero primero le respondo hay una diferencia muy importante y es el número de personas que se concentran y he hablado de 30 a 40 personas en el momento que se desaloja en Terrassa en la sede de Unipost el fiscal yo creo que era el momento álgido pero había miles de personas la intervención es completamente diferente la reacción que puede haber es diferente y yo creo que hay mejor actuación esto es una de las cosas que yo he tenido conversaciones con estas con el trapero porque hay gente que decía el 15M ustedes intervinieron y yo se lo decía al mayor trapero y dice sí, sí pero es que el 15M hemos aprendido muchas cosas cosas que se deben hacer cosas que no se deben hacer y cosas que se deben hacer de manera diferente a partir de la experiencia adquirida en diferentes momentos críticos pues tú vas escribiendo tú vas definiendo cuál es la mejor manera de actuar y cuando desde el operativo deciden este yo doy plena confianza a las personas de operativo que deciden que se deben actuar de esta manera y le quería poner un ejemplo porque el tema este de la proporcionalidad lo vi también desde Estremera y no digo como crítica lo digo precisamente como refuerzo a esta manera de actuar que teníamos nosotros el día 8 de noviembre se producen una 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 vaga general no era exactamente esta la palabra y había una ocupación de las vías del tren en la estación del AVE en Girona por lo que dijeron la atención tenía una afectación de 15.000 personas se produjo durante todo el día una de las críticas que los grupos de la oposición hacían al ministro era quien dirigía en este momento el ministro Zoido de quien dirigía el dispositivo de seguridad de los Mossos de Escuadra dice no, no es que no era conveniente actuar no era proporcional actuar lo dijo él aquel día no cargaron aquel día no cargaron no cargaron no cargaron eso que estoy diciendo tuvo una afectación para 15.000 personas por lo tanto es el mismo criterio seguramente este criterio ni tan solo lo estableció el señor Zoido seguramente viene establecido por la propia cultura de Mossos de Escuadra que es la que yo acepté en aquel momento porque es la que los inspiran ¿porque una cultura de Mossos de Escuadra o porque una persona concreta con unas funciones concretas con una formación concreta decide si se puede cargar o no se puede cargar en función del número de personas en lugar hay un mando con la cultura adquirida y con la manera de actuar adquirida pues decide esto es evidente que hay un mando yo no sé quién era el día 8 ¿puede explicar en la profusión que su señoría le permita el día 20 cómo se articula ese dispositivo operativo qué es el sector quién da cuenta quién quién decide cargar si puede explicarlo sí el SECOR es el centro de coordinación se puede establecer ya digo en el momento de los atentados se estableció en el departamento del interior otras veces se ha establecido en la calle Bolivia pero en este caso estaba en la prefectura de los Mossos de Escuadra allá se instaló allá es donde los mandos de los Mossos de Escuadra se reúnen y reciben la información por todos los canales y los que deciden en cada momento la actuación que se va a dar por esto cuando el fiscal le preguntaba yo no hablo con los mandos del operativo de la RAM la Cataluña la información me viene directamente a través del SECOR son ellos los que deciden en función de lo que saben y que tienen una visión mucho más global de todo la manera que tienen es que hay que actuar pero en ningún momento hay dejación de funciones en ningún momento hay una voluntad de dejar de hacer lo que toca ¿le consta que las primos que se desplazaron al lugar aquel día manifestaron al SECOR que no era posible cargar? Sí, esto es lo que dijeron es lo que me han explicado a mí a posterioridad pero lo que es importante yo repito lo que se me ha explicado yo no intervengo y entonces yo creo que es muy importante ver lo que ya declaró en el subomento el mayor trapero porque yo creo que es la persona que tiene la mayor información y la versión más global más general de todo lo que sucede allá Imagino que me hará la misma aclaración y me dirá que no lo que se lo supo pero me gustaría que lo explicara en relación a las comunicaciones no atendidas de la Guardia Civil aquel día ¿es cierto que realmente no se atendieron? No ¿Hasta explicado ya en las direcciones que yo tengo? Que cuente lo que le contaron después sobre aquellas comunicaciones escritas que uno las lee y parece que realmente no estén atendidas cuente usted lo que sepa lo que ya han explicado los post sobre aquellas comunicaciones escritas de la Guardia Civil del día 20 de septiembre Toda la información que yo tengo y que insisto viene a través del cuerpo de la Guardia Civil es que ya había una comunicación constante entre el coronel de la Guardia Civil y el supongo que sería la intendente la intendente de la plana había una comunicación constante aparte de las escritas había una constante comunicación telefónica y personal allá mismo y es lo que se me ha dicho siempre y que por tanto había un conocimiento de todo lo que se estaba produciendo es la información que siempre se me ha dado ¿Altos mandos de Mossos de Escuadra entre otros Don Ferran López comunicaban con altos mandos de la Guardia Civil desde el CECOR? Sí, ya le he dicho incluso con el de la Guardia Civil que era la persona que estaba la máxima graduación en el momento para todo este dispositivo A preguntas del Ministerio Fiscal ha manifestado usted que hubo una serie de reuniones no se ha dicho con el Gobierno o con la Presidencia pero usted dejó claro que pese a su compromiso político con el proyecto de Gobierno como Conseller de Interior siempre se encargaría de que los Mossos de Escuadra cumplieran la ley y los mandatos judiciales Yo me pregunto sobre dos reuniones concretas a saber la del 26 de septiembre y 28 de septiembre Luego explica usted a su señoría quién estaba en esa reunión quién la convocó quién se expresó qué feedback hubo por parte de Presidencia Yo convoqué las dos reuniones Si yo lo hago con la mayor profusión Sí, a ver yo tenía interés en poder explicar al Presidente y posteriormente porque la reunión con el Presidente la primera fue muy breve y después posteriormente al Vicepresidente también exactamente cuál era la actuación que se haría para dar cumplimiento a los mandatos judiciales Había dicho que cumpliríamos había dicho que habríamos un plan para llevarlo a término y la primera reunión ahora lo digo de memoria pero la primera reunión yo creo que solo asistimos al Presidente el mayor trapero y yo y en la segunda reunión por parte de Mossos de Escuadra yo creo que habían más personas intentaré recordarlas al señor Ferran López seguro al comisario López comisario Castellbí comisario Juan Carlos Molinero el comisario y había comisario ahora recuerdo el nombre habiendo uno o dos comisarios más que asistieron a esta reunión y se explicó que a partir de los mandamientos que había ido de Fiscalía la última reunión me parece que es el 28 ¿es? 28 pero probablemente ya teníamos la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que era del 27 correcto ¿cuáles eran las actuaciones que se llevaban a término? y en ningún momento hubo ningún tipo de discusión sobre que los Mossos de Escuadra tenían que aplicar y donar cumplimiento a los mantenimientos que hemos recibido cuando ustedes dejan claro a presidencia que se va a cumplir el mandato judicial es que tampoco que los Mossos de Escuadra harán todo lo que puedan se les dice que intenten atemperar o mitigar No, no, no es que tampoco era era simplemente una explicación no había era clarísimo desde digo desde el día 13 de julio que es cuando yo me reuní esto sería de esta manera el cómo pues es lo que explicamos en aquel momento pero que no había ninguna duda ni si hablo de esto En relación a la predicada pasividad de Mossos el Ministerio Fiscal empezó preguntándole por la instrucción 3 barra 2017 le quiero preguntar por la anterior la 2 barra 2017 para que explique por favor todo lo que hicieron los Mossos para dar cumplimiento a esa instrucción si lo recuerda la 2 barra 2017 si si pues ha sido torpeza mía entiendo yo que empezaba preguntándole por la 3 barra 2017 pues disculpe entonces empezaré preguntándole sobre la instrucción 3 barra 2017 a lo mejor ha sido torpeza mía que las he confundido y en concreto si para la 3 barra 2017 se hizo un protocolo expreso de fecha 19 de septiembre y en su caso a quien se dio ese protocolo para cumplir la 3 barra 2017 si si siempre hacíamos un protocolo recogiendo todas las demandas de fiscalía en este caso se hacía un acta pro forma esto se repitió también para otras demandas que he hecho para no olvidar ninguna de las cuestiones que se nos planteaban desde fiscalía pues serían materiales responsables de la sala si estaba abierta etcétera toda una serie de preguntas pues que todo esto es lo que conforman todas estas estas diferentes actas en el caso pues de esta que usted se actuó exactamente de la sella manera y hubieron diferentes reuniones con los diferentes miembros de los mandos policiales para explicitarles esto la reunión más importante de hecho fue de todas maneras más tarde para explicitar las pautas de actuación a partir de las diligencias previas del Tribunal Superior de Justicia ahora que habla de las reuniones ¿cuántas reuniones hubo entre representantes del Corte de Musil de Escuadra y representantes de Policía Nacional y Guardia Civil? sí me lo preguntaría el fiscal también seguro que cuatro el 25 de septiembre 26, 27 28 y 29 diría son las reuniones que se convocan y que hay pero hay una cosa que sí que quería recordar para la medida de la memoria se habían convocado también reuniones que lo había decidido el coordinador el señor Pérez de los Cobos para el día uno se habían previsto cuatro reuniones de los diferentes cuerpos de policía se habían previsto cuatro a la primera era a las nueve de la mañana y los únicos en asistir fue el cuerpo de Mosos de Escuadra ni Guardia Civil ni el cuerpo nacional de policía asistieron cuando creo que en este caso fue el mayor tratero se lo hizo saber al señor Pérez de los Cobos dijo que habían olvidado la reunión y que el resto de reuniones quedan desconvocadas a nosotros esto nos dolió porque eran las reuniones importantes de coordinación existió coordinación sí pero no al nivel más alto había coordinación a nivel de las delegaciones del gobierno y con participación de diferentes cuerpos de policiales pero esta era una reunión importante que como digo ya la primera que se debía hacer a las nueve de la mañana no fue por inasistencia en este caso del cuerpo nacional de policía y de la Guardia Civil ¿Se dio alguna explicación o al mayor sobre esa digamos de la reunión o esa comparecencia por parte de No, no yo solo que la razón que dijeron en aquel momento fue que se habían olvidado y que el resto de reuniones quedan desconvocadas Sí, sí, sí todo esto también pero además se había quedado es la información que yo tengo yo no participaba en estas reuniones en esta reunión habían acordado el día 29 o el día 30 que el día 1 no se verían cuatro veces las 9, las 12 las 4 y las 8 por decir algo no sé no recuerdo sí que la primera eran las 9 las otras quedaron desconvocadas a partir de la no asistencia de los otros dos cuerpos Llegó a ir el representante de Mossos de Escuadra Sí, sí, sí dice que el director de coordinación dijo que se había olvidado pero los otros representantes de los tres cuerpos llegaron a ir No, no, no tampoco el único cuerpo que asistió fue el de Mossos de Escuadra le pregunto en relación a esas pautas de actuación para dar cumplimiento a las órdenes dictadas por el TSJ que elaboraron los Mossos creo que lo ha manifestado ya pero a usted en esa elaboración de esas pautas se le consulta algo se le dice algo se me presentan se me presentan ya hechas Sí, sí, sí Si yo hubiera visto una cosa que me parecía un escándalo lógicamente lo hubiera dicho pero se me presentan hechas pero no presentadas ni al TSJ ni a ningún otro organismo se me enseñan me las presentan me parecen correctas y me dicen que se envían inmediatamente a la Seguridad de Justicia de Cataluña y a y a diferentes cuerpos y a partir de aquí pues dicen que no hay ningún retorno que no hay ninguna queja y por tanto yo ya doy por hecho que son las que se aplicarán se presentan en el TSJ y también se dan a los representantes de los cuerpos de Policía Nacional Guardia Civil y al propio director de coordinación Sí, porque están son reuniones que estaban convocadas en el TSJ y asistían ya todos los diferentes cuerpos por tanto toda la información se comparte porque no había discusión en una cosa se ha dicho aquí también que la primera visita la hacíamos de la escuadra después que llegaría a unidades de soporte que estaban establecidas o por las unidades de orden público de mosos de escuadra por cuerpo nacional de policía o por guardia civil eso no había discusión es lo que hablamos precisamente en la reunión con la setería de estado para que pudieran actuar a requerimiento de mosos de escuadra cuando hiciera falta Preguntas de fiscalía manifestado que todo el mundo conocía que la actuación sería que inicialmente iría un binomio una dotación por cada colegio todo esto estaba en esas pautas Todo esto está escrito todo esto está escrito y compartido y hablado y insisto que no hay ninguna ¿Alguno de los cuerpos el TSJ el director de coordinación manifestó algún reproche alguna sugerencia alguna sugerencia de mejora A mí no me constan porque ya he dicho antes que yo no estaba en estas reuniones pero no me consta al contrario he leído declaraciones del mayor tratero cuando se me ha preguntado en la audiencia y dice que no hay ningún en ningún momento hay críticas ni en ningún momento se dice que no es una manera adecuada de actuar Yo también quiero insistir en el hecho que decía que hay unos cambios horarios que permiten movilizar solo para el 1 de octubre a más de 7.200 efectivos que no es poco y 11.000 en total aquel día actuando en Cataluña En relación al 1 de octubre yo le pregunto lo que hicieron los Mossos antes desde el 29 de septiembre hasta las 6 de la mañana del día 1 de octubre Sí, a ver aquí existía la instrucción número 5 de Fiscalía y esta instrucción número 5 obligaba a ir a los centros en aquel momento nosotros ya hemos facilitado la lista de centros de votación lo facilitó Mossos de Escuadra y a partir de esta lista se nos comunicó que fuéramos allá que viéramos los locales que se mirara también se vía algún tipo de material y que a partir de aquí se informara a los responsables que no se podía tirar adelante el referéndum Todo esto se hizo el día 29 de septiembre en 828 centros y dio lugar a 851 actas y en el 30 de septiembre se hizo a 1.983 centros que dio lugar a 3.618 actas Si le sumamos estos dos días a los que ya he comentado antes y a la instrucción anteriores estamos hablando solo diferentes instrucciones de Fiscalía que nos vamos a unas 6.700 actuaciones de Mossos de Escuadra a diferentes a demanda a demanda de la Fiscalía a diferentes centros de votación Si en relación al propio día 1 de octubre desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche en apretada síntesis se puede explicar qué hacía el CECOR qué consignas iba dando El CECOR desde la primera hora de la mañana va pidiendo a todas las personas que están desplazadas en los centros que no abandonen los centros que intenten dar cumplimiento a los requerimientos de la propia de la propio tribunal y que se intente paralizar la votación retener los ordenadores en el caso que los haya estas son instrucciones que se envían desde el CECOR que están escritas se ha dado conocimiento y se les pide que no abandonen el lugar en todo el día hasta las 4 de la tarde no se pide en algunos centros que ya estaban cerrados que las personas que estaban en estos centros ya cerrados y sin ningún tipo de actuación durante 7 horas que se desplacen a dar apoyo a centros que sí que han abierto por tanto todo esto está documentado y todo esto creo que se ha podido facilitar ya también desde Mossos para su conocimiento Ha hecho referencia usted a los efectivos que se desplegaron ese día yo le pregunto sobre los recursos extraordinarios Sí aquí bueno claro como estamos andando de una cantidad que no disponemos ni vehículos suficientes para transportar para desplazar tantas personas hubo que utilizar vehículos de otros departamentos incluso hubo que alquilar vehículos para poder desplazar a estos digamos el binomio estas dos personas que son las que daban cobertura a los 2.300 centros porque no teníamos medios suficientes medios de transporte suficientes y por tanto se utilizaron el 100% de los medios disponibles del departamento de otros departamentos incluso como decía se tuvieron que alquilar algunos medios de transporte para poder dar respuesta a estos requerimientos Pues diga en atestados consta como elemento subitoríticamente indiciario de que por parte de Moisés Cuadra hubo una pasividad que un sindicato denunció o manifestó que por parte del Consejo de Interior en un Consejo de Policía que se celebró creo recordar el 14 de septiembre el Consejo de Interior no quiso dar explicación de cómo actuarían los mozos aquel día Yo le pregunto si esto es cierto y si puede explicar por favor efectivamente qué manifestó en ese Consejo de Policía Sí, primero es otra información que fue una parte del atestado pero que es completamente parcial Primero el Consejo de Policía tiene unas funciones que están contenidas contenidas en un decreto que es el decreto concretamente que lo crea son exclusivamente funciones laborales yo cuando una cosa quiero decir segunda observación hay ocho o nueve sindicatos de policía no sólo había un sindicato que pedía que se tratara este punto aún así a mí me pareció que no tenía ningún inconveniente en tratarlo aún así yo quería para no crear un precedente de tratar cosas que no corresponden directamente a este órgano porque hay otros órganos que son especializados para hablar de estas cuestiones hice una consulta a la directora general de Relaciones Laborales y ella me dijo que no correspondía porque bueno porque es un tema candente y entiendo la preocupación y puede tener una aceptación sindical en el sentido de que he dicho que hay un cambio de horas pues yo lo explicaré y no pasa nada no consta es cierto no consta como un punto de orden del día pero hay un informe que es un informe del conseller que eso no lo expliqué el primer punto que expliqué fue este y tengo el acta y creo que se la podrán hacer llegar en el acta concretamente les dije lo leeré separó la acción política de la acción policial separó la acción política de la acción policial una es la acción política que emana de la parlamento y otra muy diferente son las funciones de policía judicial que tiene la policía les dije que por tanto de acuerdo con estas funciones de policía judicial que ellos tienen se actuaría de esta manera la verdad la verdad es que a partir de esta intervención mía no hubo ni una pregunta y esto supuestamente consta en acta no hubo ni una sola pregunta por parte de los sindicatos por tanto quedó absolutamente claro y por tanto esta parte que queda aquí en el en el atestado insisto es bastante parcial porque si que hubo una queja de este sindicato el único que lo pidió de ocho pero también hubo una respuesta muy clara y que entiendo que satisfazó satisfacción a todos los sindicatos he respondido a la administración fiscal que obviamente los musus no le consta y dentro de que no le hicieron ninguna labor de esperanaje a ningún político yo le pregunto en relación al plan o el operativo agora se puede explicar para dejar claro lo que es el operativo agora es todo el operativo que se concibió para dar cobertura al 1 de octubre y precisamente hay una parte que supongo que es la que se referiría a mi abogado si bueno no pero es que perdón si exactamente que era en que consistía y a quien se ofreció si se ofreció solo a determinadas personas o a personas no no por eso creo que solo a las personas me creo que refiría a una parte del dispositivo ahora una parte preveía dar cobertura de protección a determinadas personas del ámbito político del ámbito cívico y del ámbito de las entidades o de las administraciones entonces el mayor lo digo también porque es un poco a la respuesta a lo del señor Millo y del señor García Albiol el señor el señor perdón el mayor trapero me comunicó dice estas son las personas que a nuestro parecer y de acuerdo con la información de la comisaría de información creemos que necesitan algún tipo de protección que no quiere decir que se le tenga que asignar un escolta que puede ser un escolta en algunos casos pero que también puede ser hacer un seguimiento entonces él me dio una lista de 30 personas igual eran 25 de 25 y 30 personas y él me dijo ¿te parecen correctas? dije me parecen correctas me pidió entonces si quieres comunicarles tú a estas personas y yo dije hombre algunas sí que les comunicaré yo para que también estén de acuerdo especialmente los que son diputados yo hablé con el señor Ravey hablé con el señor Iceta hablé con la señora Arrimadas hablé con el señor Albiol hablé con el señor Millo porque yo sabía que el señor Millo tiene protecciones evidente pero también reforzábamos algunas sedes del estado en Cataluña y quería comunicárselo cuando se les comunicaba esto ¿cómo se procedía? pues que había una persona del cuerpo de Mossos de Escuadra de información que se ponía en contacto y se les decía en función de las necesidades si eran Arrimadas pues podía tener escolta que solamente ya la tenía ya la tenía de antes pero podía haber el señor Carrizosa que también es de Ciutadans que recuerdo que salía en la lista que no la tenía y quizás ahora no lo recuerdo se le asignaba una escolta o simplemente otra de las cosas que se hacía era garantizar a las personas que durante aquellos días tenían algún acto que nos lo comunicaban para que nosotros pudiéramos ir antes al lugar donde se celebraba el acto una cosa normal que siempre fue muy bien acogida y muy agradecida por muchas personas sí que es verdad que bueno esto generó es una cosa habitual que haya más demanda que posibilidades de cubrir porque nosotros todo esto lo hacemos también con el área de escortas que es limitada pero hemos satisfactorio a toda la gente lo que nos pidió y que pudiera ser protegida si se consideraba que había algún tipo de peligro de todo el arco parlamentario y a todos y personalmente estas llamadas las hice yo ¿se consta aunque sea con posterioridad que al señor Sutrias investigado en la causa de la instrucción 13 se le denegó precisamente por parte del Partido Interior por parte de Mossos esa protección? yo lo supe posteriormente a mí el señor Sutrias también hay que decir no el señor Sutrias ni le conocía y salió y pedía para traerse allí que el propio mayor tratero denegó esta protección este seguido la escolta no hubiera tenido en su vida pero en todo caso el seguimiento que se requirió no lo tuvo lo supe a posterioridad de todas maneras la pregunta es de la Acusación Popular y ha expresado déjeme decir una puntuación estos seguimientos o protección nunca los decidía yo a mí se me informaba y podía sugerir porque básicamente podía tener algún requerimiento alguna demanda de alguna persona pero yo siempre la tenía que pasar a Mossos cuadra que ellos valoraban a partir del servicio de información quién la necesitaba y quién no la pregunta es de la Acusación Popular yo lamento pero las cosas son como son y las cosas siempre se agotan por el final y esto está al final porque lo marca la ley lo digo por saber un poco si le queda mucho de su interrogatorio dos preguntas señoría dos y acabo tenemos que hacer un receso y continuar después dos y acabo no, no dos o tres era un poco por tener un pronóstico de si merecía la pena el esfuerzo tomábamos todos un descanso eran ya dos antes de que me preguntara gracias la pregunta de la Acusación Popular ha expresado usted cuál es su actual voluntad política línea política le pido que detalle un poco más cuál es esa línea con arreglo a lo que ha sucedido con arreglo a lo que pasó el resultado del 21 de diciembre reflexiones bueno es más claro es una reflexión personal a partir y no es ni oportunismo exactamente así lo pienso y así creo que es lo que se desprende del resultado del 21 de diciembre y después por la experiencia adquirida en determinadas actuaciones yo creo no renuncio a mis objetivos lo dije el otro día el otro día pero también yo creo que en estos momentos la actuación política tiene que venir muy marcada pues por la legalidad en este caso por la constitución y que cualquier modificación de lo que sería el mapa territorial tiene que hacerse de acuerdo a los principios constitucionales a lo que emana de la Constitución sin descartar también lo dije el otro día la posibilidad de una modificación constitucional yo siempre y esto es con la antigüedad he defendido la vía del acuerdo es cierto que nos apartamos en un momento dado de la vía del acuerdo lo he reconocido pero en todo caso yo expreso aquí esta voluntad esta voluntad de revisar las estrategias esta voluntad de hacer las cosas los más los más objetivos de una manera diferente porque yo creo que lo que hay que hacer es recomponer la situación recomponer socialmente yo creo que han herido tensiones que no son buenas y que por tanto yo estaría de acuerdo en decirlo expreso y así lo expresé también en el momento que decidí de formar parte de esta candidatura he sido escogido diputado y por tanto expresé también no conocía el programa porque en aquel momento pues no tenía el programa pero también expresé claramente lo cual era mi voluntad de continuar por si era un inconveniente se me ha tratado que no es un inconveniente creo que tanto Junts per Catalunya como los otros partidos también han hecho una revisión de estas estrategias y a mí por lo que a mí respecta digo porque sí que se especula yo renuncio no en ninguno de los casos volveré a ser conseller de interior no tengo esta intención y por tanto mi única función mi única voluntad en este momento es poder ejercer de diputado insisto manteniendo esta línea política que he expresado varias veces y que vuelvo a reiterar ahora ¿de intención? ¿pero hay la posibilidad de que usted asuma el cargo de conseller de interior? no, no, no no lo haré no lo haré es una decisión creo que no ya lo he estado he hecho las cosas lo mejor que puede hacer y creo que es una una pantalla que ya ha pasado y que no en absoluto aceptaré en la casualidad propusiera tampoco se me ha propuesto pero no lo aceptaré estaré de matiz así que viene la última y si el gobierno que finalmente se forme se aparta de esta línea en la que la independencia se intenta conseguir por otras vías que no sean la de la reforma constitucional por parte de los cauces que debe la misma constitución ¿cuál será su postura en relación a su condición de diputado? yo he sido siempre claro he sido siempre honesto y lo que he dicho me he comprometido en el ámbito político y en el ámbito personal y en este caso también yo si no me encuentro a gusto si no se cumple lo que he dicho y lo que he puesto como requisito para ir a las listas pues lógicamente no tiene ningún sentido que yo continuara lo he dicho se sabe y por tanto como se me aceptó estoy convencido que no me tendré en este caso que les decir y en el caso que esto sucediera pues haría lo que lo que se tiene que hacer en estos casos que es pues renunciar a mi escaño y que no pasará Muchas preguntas gracias ¿Quiere usted añadir algo más espontáneamente que no le haya sido preguntado por nadie? No es que creo que vaya creo que más o menos se han abordado las cuestiones que quería si muy bien pues nada más ahora le darán para firmar el acta si de acuerdo ya sabe usted que es un un practically sin embargo ¿Quiere usted Gracias.